tomar decisiones distintas a la mayoría siempre tendrá un coste social y este coste social será difícil de gestionar porque nuestro instinto lo que nos dice es si haces lo que hace la mayoría estará seguro. Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y en definitiva más feliz. En el episodio de hoy te traigo la segunda parte de la entrevista con mi amigo Joan Tubau. Joan es economista, profesor adjunto en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Vic y copywriter especializado en campañas de publicidad y además de todo eso es una de las personas que conozco que más sabe sobre orientación profesional. En la primera parte de nuestra conversación, que fue el episodio anterior del podcast, el episodio número 20, Joan y yo hablamos sobre su carrera profesional, desde sus inicios como estudiante de economía hasta su vida actual, en la que compagina varios trabajos y proyectos diferentes. Si todavía no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque te ayudará a conocer mejor a Joan y te dará el contexto necesario para sacarle el máximo partido a esta segunda parte, en la que hablamos sobre cómo crear una carrera profesional satisfactoria, sobre el comportamiento humano y sobre la economía conductual. Y tocamos temas tan interesantes como cómo aprovechan las empresas nuestros sesgos cognitivos para vendernos cosas que no necesitamos y qué sugiere hacer Joan para defendernos, qué significa para Joan la expresión una carrera profesional satisfactoria, cuál es la estrategia que recomienda Joan para encontrar un trabajo que te haga feliz, por qué Joan considera que trabajar tu agenda es fundamental si quieres optar a los mejores puestos de trabajo y cómo hacerlo correctamente, o qué importancia considera Joan que debemos darle al dinero a la hora de crear una carrera profesional satisfactoria. Esta segunda parte es todavía más práctica y útil que la primera, así que si te gustó el episodio anterior, creo que este te va a encantar. Además, te adelanto que Joan está a punto de lanzar una nueva edición de Cardinal, su curso intensivo para ayudarte a tomar mejores decisiones en tu carrera profesional, así que si estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes muy claro de qué te gustaría trabajar, si no quieres cambiar de sector pero sí que te interesaría conseguir un puesto más alto, o si simplemente quieres estar mejor preparado para un mercado laboral cada vez más incierto, te animo a que entres en viviralmaximo.net barra cardinal, escrito con c como puntos cardinales, y que te suscribas de manera totalmente gratuita a la lista de correo. En los próximos días, Joan te enviará una serie de emails con información súper valiosa para mejorar tu carrera profesional y luego te explicará cómo funciona Cardinal y te dará la posibilidad de apuntarte al curso durante un periodo de tiempo limitado. Si finalmente decides unirte, que por supuesto no es obligatorio, recuerda usar el cupón viviralmáximo, escrito todo junto, para conseguir un descuento importante sobre el precio final. Te recuerdo de nuevo la web, viviralmaximo.net barra cardinal. Y bueno, dicho esto, no te entretengo más y te dejo ya con la segunda parte de mi conversación con Joan Tuvao. Joan, ya hemos hablado de tu trayectoria, que la verdad es que me ha parecido muy interesante, y ahora me gustaría hablar contigo sobre un par de temas que creo que conoces bastante bien y que estoy seguro de que le van a resultar muy muy útiles a todos los oyentes. Y el primero de estos temas es el comportamiento humano, que es un tema que a mí me fascina y que tú llevas estudiando desde hace tiempo a través de campos pues como la economía conductual, la antropología y la psicología del consumo. Y de estos temas quiero empezar preguntándote por el primero, o de estos campos, quiero empezar preguntándote por el primero, que es la economía conductual o en inglés behavioral economics. ¿Nos podrías explicar qué es esto de economía conductual? Porque yo creo que cuando la mayoría de nosotros escuchamos la palabra economía, lo que nos viene a la cabeza, no sé, son bancos, dinero, producto interior bruto, cosas así, ¿no? Pero nunca pensamos que la economía pueda estar conectada con cómo nos comportamos las personas, pero parece que sí lo está. Bueno, la economía al final es la ciencia que describe cómo distribuimos unos recursos que son escasos y que siempre serán escasos, ¿no? Porque los humanos siempre queremos más y lo que ocurre es que estos... Hay una ciencia que estudia, que es la economía, que cómo distribuir estos recursos de la mejor manera posible, de la mejor manera, de una manera más eficiente. Dicho esto, la economía al final describe mercados, describe cuáles son el escenario en el que tenemos que intercambiar estos bienes y servicios, pero la economía también es sobre comportamiento humano. La economía son los incentivos y de hecho el primer economista de la historia, o de los primeros, el primer mediático podríamos decir, había otros economistas, pero el primero mediático que fue Adam Smith, era un tipo que era filósofo y su primer libro no fue un libro de economía, sino que fue un libro sobre el comportamiento humano y sobre la cooperación, sobre cómo nos organizamos para ser mejores amigos, en el sentido de vamos a cooperar para alcanzar metas más grandes. Así que podríamos decir que la economía siempre ha tenido ese comportamiento, esa parte del comportamiento humano intrínseca a ella, y ahora hay una ciencia, hay una rama de la economía que intenta profundizar un poco en esto. ¿Por qué ha ocurrido? Bien, porque la economía del siglo XX ha sido siempre una economía demasiado, yo diría, matemática. Ha sido, ha estado modelizada desde la excusa de que los modelos, sin los modelos no se podría estudiar nada. Así que hemos tenido unos modelos económicos durante el siglo XX que partían de dos premisas que yo creo que son falsas. La primera premisa es que los modelos económicos plantean que tenemos información perfecta, y esto no es cierto. Hay muchos economistas ahora que están intentando introducir el rol de la información a la hora de tomar decisiones, y hay muchas decisiones que las tomamos sin información, y a partir de aquí los modelos ya no funcionan tan bien. Y después, la otra premisa del modelo es que tenemos racionalidad perfecta, es que somos 100% constantes con nuestras preferencias, que sabemos lo que queremos y que nunca tenemos preferencias contradictorias, o que nunca sufrimos de lo que se llama una, bueno, conflictos de intereses, no, no, perdón, una disonancia cognitiva, en el sentido de que tenemos un conflicto dentro nuestro sobre lo que quiere nuestro largo plazo y lo que queremos en el corto plazo, lo que decíamos antes de la productividad, ¿no? Yo quizá tengo claro que quiero ir al gimnasio, pero cuando llega el momento lo que termina ocurriendo es que prefiero quedarme en casa sentado en el sofá porque es más cómodo, ¿no? Y termino un escenario que no es el que quiere mi largo plazo, pero parece que estas son mis decisiones. Así que hay muchas incoherencias dentro de nuestro comportamiento, y la economía del conductual o el behavioral economics que se ha puesto tan de moda, lo primero que quiere plantear, y lo plantearon dos psicólogos que se llamaban Kahneman y Bersky, es que el comportamiento humano está sesgado, cometemos muchos errores y realmente no sabemos gestionar el riesgo, no sabemos gestionar las preferencias como lo haría un robot. Lo que no deja de ser algo tampoco, no es del todo malo, es decir, es bueno ser emocional, es bueno tener comportamientos, reaccionar sin pensar en algunos escenarios, nuestro amigo Taleb diría que es positivo, pero hay muchos otros en los que decir de forma emocional te puede traer muchos problemas, ¿no? Lo que plantea para empezar la economía conductual es las decisiones no van a ser como las de un robot, van a ser decisiones a veces incoherentes y a veces estas decisiones van a ser demasiado emocionales, no van a ser meditadas suficientemente tiempo y lo que ocurrirá es que los humanos tenemos algunas contradicciones. A partir de aquí dicen que la economía debe seguir estudiándose desde el comportamiento humano y que si queremos modelizar estos modelos deben incluir la premisa de que no somos 100% racionales y aquí es donde entra este campo de la economía conductual que justo está empezando y las críticas es que al final se están cargando los modelos tradicionales pero tampoco ofrecen una alternativa y tienen razón en esto, pero a partir de aquí yo creo que se puede discutir y que es bueno cuestionar quizá la economía más matemática con tantos modelos que al final, bueno, sí que describían muchas cosas pero describían cosas que no existen así que la economía conductual lo que quiere primero de todo es somos irracionales y cometemos muchos errores y a partir de aquí vamos a intentar quizá diseñar políticas públicas y campañas de dentro de las empresas, modelos organizativos que encajen con nuestra realidad de los humanos y no muy de la ficticio que sólo se encuentran en los papers. Has dicho que los seres humanos no somos racionales y que pues eso tenemos una serie de sesgos que son como unos defectos de fábrica con los que venimos todo a la hora de tomar decisiones y que pues tienen un impacto en esa toma de decisiones. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de alguno de estos sesgos para que nos hagamos una idea de hasta qué punto podemos llegar a ser irracionales y hacer cosas que a lo mejor pues lo que decías antes no son coherentes, no son lógicas y del impacto que puede llegar a tener estos sesgos en nuestra vida? Yo diría que lo que tenemos son sesgos de mala adaptación, es decir, los humanos como animales animales que hemos evolucionado a lo largo de los años para sobrevivir y para reproducirnos, lo que encontramos es que tenemos unas características que están optimizadas para un entorno distinto. Hoy el entorno ha cambiado y a partir de aquí lo que hablamos es de mala adaptación, es decir, lo que ocurre es que por ejemplo tenemos una preferencia, puedes ver tu preferencia quizá por las cosas que tienen mucho azúcar, te podías plantear por qué quieres las cosas, por qué te gustan las cosas que tienen mucho azúcar, bueno porque tienen buen sabor, pero por qué tienen buen sabor, bueno tienen buen sabor porque tú estás programado para gustar ese sabor concreto, esa programación química que lleva azúcar, pero por qué el azúcar tiene buen sabor, bueno porque el azúcar lo que tiene son muchas calorías y al final lo que vamos a terminar encontrando es que lo que están buscando los humanos es sobrevivir, lo que buscamos es comida con muchas calorías que en un entorno de escasez, escasez como podía ser hace 20.000 años, lo que nos encontramos es que si en un momento tienes comida con muchas calorías delante, esta comida será atractiva. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que ya no vivimos en ese entorno de escasez, escasez, pero los humanos seguimos teniendo la misma programación primitiva, no ha cambiado, la evolución no funciona tan rápido, es decir, en 10.000 años los humanos no han cambiado tanto, si cogieras un niño de la edad de piedra y lo metieras en la sociedad actual podría desarrollarse perfectamente y podría hacer lo mismo que hace un adulto. Dicho esto, lo que tenemos hoy en día es mucha comida a nuestra disposición y tenemos mucha comida con demasiado azúcar, muy grasienta. ¿Cuál es el tipo de comida que nos gusta hoy más? Precisamente algunas personas esta, hay otras personas que obviamente van a intentar preferir una comida más saludable, pero el instinto lo que te lleva es que si tienes algo muchas calorías delante, el instinto a veces es de comértelo. Así que aquí podríamos encontrar un ejemplo de mala adaptación. Hoy ya no necesitamos tantas calorías, pero yo veo un anuncio de Burger King en algún sitio en Barcelona y veo que hay un muy buen precio, por dos euros puedo comerme una hamburguesa y quizá me lleva a ir al Burger King más cercano y comer tantas hamburguesas como pueda. Obviamente esto no está en mis referencias, pero es un conflicto que tengo entre lo que yo creo que es mi parte racional y la parte más instintiva y la parte de mi instintiva me dice cómete estas hamburguesas hoy porque mañana no sabes si estarán allí a este precio, mañana no sabes si vas a seguir, si vas a poder sobrevivir. Obviamente el instinto aquí no está bien adaptado, el entorno ha cambiado, yo tengo algo como la supervivencia garantizado, no hay ningún problema, pero lo que me encuentro es que en el momento en el que hay comida con muchas calorías delante, el instinto me dice cómetelo ahora porque lo que quieres es sobrevivir este invierno. No es un problema que yo ahora mismo tenga que hacer frente, voy a sobrevivir el invierno espero, no veo un escenario en el que no pueda sobrevivir por falta de comida, pero nuestro cuerpo de algún modo lo que quiere es sobrevivir y después reproducirse. Todos estos comportamientos instintivos se pueden controlar, podemos intentar obviamente comer más sano, pero siempre requerirá un esfuerzo y a partir de aquí hablamos de mala adaptación. Este comportamiento que describía con el azúcar también puede ocurrir a la hora de gestionar el riesgo, a la hora de gestionar las pérdidas, a la hora también de gestionar lo que podríamos decir el corto plazo y el largo plazo, siempre tendremos un conflicto interno a la hora de gestionar una decisión que como el entorno ha cambiado en nuestra cabeza lo seguimos asociando como un tema muy peligroso, pero quizá no lo es tanto, es decir algo como cambiar de trabajo quizá no tiene un riesgo muy alto y el riesgo obviamente suena cliché, pero el riesgo es no cambiar nada, pero cambiar de trabajo quizá no es muy peligroso, pero en nuestra cabeza todos los cambios seremos muy escépticos, porque hace muchísimo tiempo lo que buscábamos era estabilidad, porque en un entorno de escasez total lo que ocurre es que un pequeño cambio te puede dejar sin comida durante cuatro o cinco días y esto significa que te mueres, así que nos da mucho miedo los cambios, nos da mucha miedo a las pérdidas, a veces lo jugamos demasiado seguro, vamos a minimizar pérdidas, vamos a minimizar las pérdidas en lugar de maximizar las ganancias pero insisto que estamos programados para jugarlo así y a partir de aquí lo que requiere es pensar, intentar pensar más con la cabeza e intentar tomar decisiones más racionales. Este ejemplo que has puesto del azúcar, de la comida y demás, pues como que se entiende muy claramente, como que dices, sí, tiene sentido, pues ha cambiado mucho el mundo actual en muy poco tiempo, entonces como que hemos quedado un poco fuera de lugar y seguimos comportándonos con esos instintos antiguos, pero yo he leído luego otros estudios que eran en plan, escribe en un papel tu número de teléfono y luego le decían, ahora escribe en el papel cuántos países crees que hay en África y como que demostraban que la gente escribía un número cercano a su número de teléfono por el hecho de ser el último número en el que habían pensado y es como, ¿qué pasa? ¿somos tontos o qué pasa esto? Estos sesgos, ¿por qué están ahí? ¿qué pasa con esto? Bueno, estos sesgos al final lo que hacemos es, nosotros tenemos que decidir un entorno con información que nunca será perfecta, nunca tenemos toda la información. ¿Cómo terminamos decidiendo en este entorno en el que tú, en cualquier caso, lo que es importante es que te muevas, es que decidas? Porque es más importante tomar una decisión, aunque sea errónea, pero para poder corregir es seguir moviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces compramos por comparación, es decir, a lo que hay que tomar decisiones, nosotros creemos que somos racionales y que estamos adquiriendo el producto que más nos conviene, pero lo que está ocurriendo es que tú tienes tres productos delante y simplemente estás escogiendo, comparando entre estos tres, el que te gusta más. Pero obviamente esto nos lleva a que el marketing, manipulando el entorno en el que tú decides, puedes terminar escogiendo el producto que ellos quieren. Es decir, si yo en lugar de escoger entre tres productos te hago escoger entre cuatro, pero introduzco un producto quizá muchísimo más caro en este setting de precios, lo que va a terminar ocurriendo es que quizá tu preferencia antes era escoger el producto del medio, normalmente nos gustan las cosas que no son ni muy altas ni muy bajas, pero si introduzco un nuevo precio, un nuevo producto en este escenario, lo que termina ocurriendo es que quizá tú cambias tu decisión. Al final de día lo que ocurre es que queremos ser muy listos y obviamente tenemos la conciencia y tenemos esta vocecita dentro que nos dice lo que tenemos que hacer y que piensa en el largo plazo, pero hay quien dice que la conciencia es simplemente un esclavo de los instintos, que la mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida, nosotros podemos racionalizarlo dentro nuestro y podemos intentar pensar si queremos esto o no, pero la decisión muchas veces puede ser instintiva. Nosotros nos movemos por el instinto y la decisión siempre se toma de forma emocional y una vez hemos decidido, lo que ocurre es que la conciencia entra en acción y la conciencia intentará decirte por qué quieres esto que ya has decidido de forma emocional, pero la conciencia simplemente estará justificando una decisión que ha sido plenamente instintiva. A partir de aquí como hemos decidido de forma consciente y la conciencia te dice que tienes que hacer esto, tú te crees racional, pero insisto, el punto de partida de todo esto de la antropología es que somos animales, que creemos ser muy listos, pero seguimos siendo monos, yo el primero y lo digo como algo que puede tener su punto negativo, podemos ser manipulables obviamente por los políticos o por las campañas de marketing, pero a partir de aquí ya es una discusión de cuánto manipulable estamos hablando, es decir, si realmente te pueden vender cosas que no quieres o si te pueden cobrar precios mucho más altos jugando con estos trucos de marketing o si realmente al final del día, bueno, son cosas que pueden ocurrir, pero que al final del día tú puedes tomar la última decisión. Yo no lo tengo claro, yo creía que los humanos realmente estábamos en control, pero cuanto más leo, la sensación es que realmente somos animales muy manipulables y tenemos muchos miedos, tenemos muchos, si habláramos con un hacker diríamos que tenemos muchos, no sé cuál sería el concepto técnico, pero hay muchos errores del sistema para manipularnos, esto yo creo que es el ejemplo perfecto para entender lo que está ocurriendo, porque nuestra programación, insisto, era perfecta para el entorno primitivo, para el entorno de escasez, pero en el entorno actual tenemos muchos escenarios de política, de marketing en el que pueden aprovechar estos errores de programación, y de nuevo, es pensar en cómo hemos crecido los humanos, que hemos crecido como animales sociales rodeados de otros humanos, no éramos animales solitarios cuando éramos monos, vivíamos en grupos y obviamente esto nos lleva a que tenemos también esa necesidad de vivir en grupo hoy en día todavía. Hay gente muy independiente y hay gente que está cómoda tomando decisiones fuera del rebaño, pero lo que nos ocurre es que en el momento de que haya una burbuja y todo el mundo está comprando una casa, aunque tú estés convencido de que esto es una burbuja y que lo que prefieres es alquilar porque no quieres comprar una casa que está sobrevalorada en precio, lo que te encuentras es que como todo el mundo a tu alrededor está comprando una casa, tú tienes la presión de seguir el comportamiento de los otros, esto obviamente puede explicarse porque somos animales sociales, nos importa mucho lo que opinen los otros de los demás, nos preocupa que puedan echarnos de la tribu porque el ostracismo hace mucho tiempo significaba la muerte porque te echaban y no podías sobrevivir solo, pero hoy en día si a la gente no le caes bien no debería ser un problema, siempre que tengas cuatro o cinco amigos y la gente de tu familia te quieran, esto es todo, pero esto nos lleva a que tomar decisiones distintas a la mayoría siempre tenga un coste social y este coste social será difícil de gestionar porque en nuestro instinto lo que nos dice es si haces lo que hace la mayoría estará seguro y esta es la estrategia óptima, al menos era la estrategia óptima hace mucho tiempo, pero hoy en día obviamente es una cuestión quizá más de estar cómodo a contracorriente, de poder tomar tus decisiones, de ignorar el instinto en algunas ocasiones, de hacer caso al instinto en otras, porque también decidir emocionalmente puede ser bueno, pero insistimos que en estos errores de programación se generan muchos problemas, tanto por empresas que pueden venderte productos que no quieres, como por políticos populistas que pueden manipular tus emociones para que termines votando, políticas quizá que no están en tus mejores intereses y hay realmente muchos escenarios que todos pueden explicarse desde estos errores de programación de unos animales que realmente somos producto de la evolución y somos animales casi perfectos, todos los animales que vemos hoy en día en el mundo son fruto de años y años de evolución, millones de años de evolución y obviamente son casi perfectos, pero como el entorno ha cambiado esto genera problemas y ahora tenemos que aprender a gestionarlo. Esto que has comentado de que, joder, tenemos una serie de fallos de seguridad, hay de agujeros de seguridad en nuestra programación y que además no es como, yo que sé, con el Google Chrome, lo que sea, que se descubre uno y se arregla rápido, ¿no? En nuestro caso son todos súper conocidos y están ahí, no podemos hacer nada y hay empresas o hay sectores que aprovechan esto, digamos, para manipularnos de alguna manera, ¿no? Para hackearnos. Y bueno, tú por ejemplo has trabajado en el mundo de la publicidad, que al final está muy relacionado con el comportamiento humano. Entonces, aprovechando que vienes de este campo, ¿nos podrías explicar un poco a grandes rasgos cómo funciona la publicidad y en qué se basa? Digamos, ¿cómo aprovecha nuestra naturaleza para hacernos, en este caso, llevarnos a actuar, llevarnos a comprar algo, que al final es el objetivo final de la publicidad? Claro, la publicidad no deja de ser aspiracional en algún momento. Tú estás vendiendo una mejor versión, tú estás comprando una mejor versión a través de un producto, una mejor versión tuya, obviamente. Es decir, tú no compras un producto, tú lo que estás comprando es una... quieres una vida mejor o quieres ser más valiente o quieres ser más libre y lo vas a conseguir a través de este producto. A partir de aquí, la publicidad, obviamente, no puede engañar a nadie, yo diría, porque no va a ser... tú no puedes vender un concepto que no sea sólido porque quizá te sirve en el corto plazo, pero si quieres construir una marca tendrá que ser sólida. Pero la publicidad, obviamente, y sería estúpido engañarnos, lo que hace es aprovechar estos errores de programación. La publicidad lo que hace es convencerte que si lo que buscas es libertad, tú podrás conseguir esta libertad a través de este producto. Un ejemplo, cuando ves un anuncio de un coche, todos los anuncios de los coches son el mismo anuncio, menos algunas marcas que definen un posicionamiento realmente efectivo, ¿no? Pero la mayoría de anuncios de coches es siempre alguien conduciendo por la montaña, escapando de la ciudad, súper libre, ¿no? Están ahí conduciendo en medio de la nada. Y detrás de ese coche, sea un Ford, sea un Chrysler o sea un Fiat, lo que encuentras es la idea, obviamente, de libertad. A ti no te gusta la vida actual como la estás llevando ahora. Si te compras nuestro coche podrás ser una persona mucho más libre porque tendrás esta herramienta que te permitirá escapar de la ciudad. Bueno, tendrás esta herramienta, tendrás esta herramienta que tendrás que pagar. Así que si compras este coche a crédito y lo compras durante, lo tienes que pagar durante cuatro años seguidos, escapar de la ciudad, escapar de la ciudad, creo que no vas a escapar porque vas a tener que estar trabajando en principio. Y durante el fin de semana quizá te puedes ir a máximo tres, cuatro horas, pero tampoco vas a ir a un sitio como el del anuncio, obviamente. Este sitio del anuncio tienes que coger un vuelo y tienes que después conducir tres horas más, ¿no? Pero digamos que los coches, lo que te venderán, por poner ese ejemplo de los coches, lo que te venderán es esa idea de libertad, ¿no? A ti no te gusta tu vida actual porque no puedes tomar suficientes decisiones, podrás acceder a una mejor versión de ti mismo si adquieres este coche y ya lo que es de loco, si adquieres este coche a crédito. Obviamente si quieres libertad, intenta dejarte el dinero en el bolsillo, intenta tener dinero para así poder decidir, intenta construirte una carrera en la que tengas una buena reputación, pero comprarte un coche más o menos caro en principio no debería darte más o mayor libertad, es binario. El hecho de tener un buen coche ya te permite ir a cualquier sitio, no necesitas un coche exageradamente caro, ¿no? Pero lo que harán las marcas al final es posicionar de forma emocional este producto y venderte que si quieres ser una mejor versión de ti mismo lo hagas a través de esta marca. A partir de aquí podemos discutir por qué BMW es más caro que un Skoda, ¿no? La respuesta es que BMW tiene un motor mucho mejor y que BMW es más seguro y que BMW es más cómodo. Bueno, en parte sí, pero la gran diferencia de precio viene porque se ha construido una marca y la marca BMW quiere decir muchas más cosas de las que quiere decir Skoda. Pero insisto, si lo que quieres es ser libre, lo mejor es quizá comprarte el Skoda, no el BMW y después también te vas por Europa o por donde quieras con el coche, ¿no? O incluso si quieres ser libre, lo mejor quizás no tener un coche e intentar no estar atado a nada, ¿no? Y si quieres en algún momento conducir, alquilas ese coche, ¿no? Pero digamos que la publicidad puede manipularte en estos conceptos, ¿no? Cuando tú quieres ser una mejor versión de ti mismo, esta publicidad aspiracional que al final es la gran mayoría de publicidad funciona de esta manera, no describe el producto, no te dice que el producto es mejor, sino que la publicidad te venderá una mejor versión de ti mismo a través de ese producto, ¿no? Y cuando ves unas Ray-Ban, esas gafas que cuestan unos 150 euros, 130 euros, son gafas de sol, los productos, el material no es tan tan caro, ¿no? Pero hay una marca detrás y Ray-Ban significa muchas cosas y tú quieres hablar de ti y a tus amigos de una manera, ¿no? Y quieres que tus amigos piensen una cosa de ti, ¿no? Y lo vas a hacer llevando unas Ray-Ban y no llevando unas gafas quizá un poco más baratas, ¿no? En este sentido, bueno, las marcas aprovechan de todas nuestras inseguridades como animales sociales, las marcas obviamente venderán sus productos utilizando esta estrategia y yo creo que nuestra responsabilidad como consumidores es entender que seguramente no tenemos que consumir tanto y segundo, que tenemos que consumir de forma responsable, es decir, comprar esas marcas que creemos que no nos están engañando, que tienen una propuesta honesta, que pueden obviamente señalizar una mejor versión de nosotros mismos, pero que al final del día no están señalizando en exceso, ¿no? Y yo creo que es importante poner énfasis en la sociedad consumista en la que vivimos hoy en día. Seguramente mucha gente está buscando el sentido, está buscando encontrar una razón a través de las compras, a través de los productos y lo veo una muy mala estrategia y una estrategia muy, muy peligrosa. ¿Y cómo podemos defendernos de esto? Es decir, nuestros fallos van a estar ahí, no los podemos parchear, no podemos descargarnos el nuevo parche para que dejar de tener inseguridades o estos temas, digamos que es algo de nuestra naturaleza con lo que tenemos que vivir, que siempre se van a poder aprovechar. Entonces, ¿cómo luchamos nosotros contra estas empresas que a lo mejor con esta publicidad nos hacen comprar de manera irracional y de una manera que creemos que podemos controlar, pero que en el fondo no podemos controlar también el querer comprar cosas que no necesitamos? Bueno, yo empezaría primero por ganar confianza en uno mismo para estar más seguro de lo que estás haciendo, estar tranquilo con tus decisiones. Y en el momento en el que no buscas la validación externa, todo va a ser mucho más fácil. Si estamos siempre buscando constantemente que nos acepten desde fuera, ya no nuestros amigos o nuestros familiares, sino incluso desconocidos. Hay gente que compra productos muy, muy caros porque no quiere impresionar ya no a los amigos, sino que quiere que gente que no son nuestros conocidos opinen algo bueno sobre ellos. Y esto es un poco, yo creo que al final obviamente la explicación viene de que somos animales sociales y que nos preocupa nuestra reputación con todo el mundo, pero el primer paso seguramente es, he dicho antes que somos muy manipulables, pero el primer paso seguramente es aceptar que tenemos parte de conciencia y tenemos parte de, podemos utilizar la razón e intentar pensar de forma correcta. Es decir, intentar pensar cuáles son las prioridades en la vida, cuáles son las cosas realmente importantes y meditando, no sé si la manera tiene que ser a través de la meditación o a través del mindfulness, pero intentando tener claro exactamente qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Después siempre será mucho más fácil no caer en esas tentaciones. Yo cuando me acerco a un centro comercial, al menos, no me preguntes por qué, porque cada uno es distinto, pero obviamente también debería leer mucho, intentar tener siempre este pensamiento crítico. El capitalismo es un buen sistema económico que reparte para distribuir los recursos de forma eficiente, pero el consumismo yo creo que es un peligro y de nuevo es algo que deberíamos intentar no caer al menos en él, porque compramos muchas cosas, no necesitamos tanto y yo creo que la estrategia es autoconocimiento, es saber exactamente cuáles son tus prioridades en la vida y a partir de aquí todo se ha hecho mucho más fácil. Yo cuando estoy andando por un centro comercial y veo todos estos productos que puedo comprar, todos, yo soy muy escéptico, al final yo veo esos relojes y veo cosas que digo, bueno, esto vale 300 euros, 400, 4.000, pero yo veo ese reloj y al final del día es, ¿yo por qué quiero ese reloj? Si quiero la hora la tengo ya en el móvil, me puedo comprar un reloj, pero nunca un reloj de 4.000 euros, ¿hay alguna razón para comprarme ese reloj? Bueno, no voy a criticar la gente que lo ha hecho, puede haber alguna razón, si alguien es empresario, quizá llevar un reloj muy caro te puede servir para conseguir buenos tratos o lo que sea, pues tienes que cuidar tu imagen, pero hay mucha gente seguramente que se compra ese reloj de 4.000 euros por inseguridades, voy a comprar ese reloj o voy a comprar el clásico del coche, pero voy a comprar un coche más caro del coche que necesito porque quiero reforzar mi ego y eso yo creo que el primer paso es tener claro que el ego es una trampa, que el ego te puede llevar a sitios muy oscuros, que para ser feliz no necesitas tanto y que a partir de aquí, una vez eres consciente de esto, todo va a ser mucho más fácil y vas a ir, si vas un día al centro comercial, vas a ver todos estos productos que hay en los escaparates como unas trampas y no como cosas buenas para tu vida, ¿no? Y que en algún momento obviamente tenemos que comprar y yo trabajo en publicidad y me gustaría posicionar productos honestos y éticos de la mejor forma posible, pero tengo claro que la mayoría de las cosas que están vendiendo en muchas ocasiones no hacen que seas más feliz, ¿no? Y yo creo que el primer paso es tener claro cuáles son tus preferencias, ser humilde e intentar entender tu vida, intentar plantear tu vida de la forma más simple posible e intentar disfrutar obviamente de las cosas más simples que son las mejores. Joan, otro tema relacionado con todo esto del comportamiento sobre lo que estamos hablando y que además está muy presente hoy en día es la adición a las nuevas tecnologías. Según los expertos, y esto ya hay un montón de estudios, pues parece que cada vez pasamos más tiempo pegados al móvil, delante de una pantalla y bueno, todo esto sumado sobre todo al tema de las redes sociales y cómo han afectado a la manera de relacionarnos y al bombardeo constante de información que recibimos, pues está creando una serie de problemas en nuestra sociedad que antes no existían, pues ansiedad, depresión, parece que sobre todo entre los jóvenes la ansiedad está disparada que eran, pues eso, problemas que hace 10 años, pues no, los jóvenes de esa edad eran muchísimo menores, ¿no? Y quería preguntarte que por qué estamos tan enganchados a las nuevas tecnologías, que qué parte de nuestra naturaleza, qué sesgos o qué defectos explotan pues las redes sociales, los móviles y demás para ser tan adictivos, para nosotros. La primera obviamente es la validación social, si miramos sobre todo las redes sociales lo que te están diciendo las redes sociales es que tú cuelgas una foto de tus vacaciones y la gente te dice, tienes unas vacaciones que molan, ¿no? Y esto te lleva después a cada like que recibes, es un pequeño chute de dopamina que la dopamina es un neurotransmisor al final que está relacionado con la felicidad así que en cada like que yo recibo soy un poco más feliz, ¿no? Pero en cada like que yo recibo también no deja de ser una pequeña trampa en el sentido de que yo para ser feliz seguramente necesito la validación externa, ¿no? Al final estas redes sociales y toda esta tecnología está diseñada para ser adictiva principalmente a dos niveles, ¿no? El primero es el scrolling, el hecho de que tú puedes hacer scrolling, puedes ir actualizando la información y siempre puedes encontrar nuevas cosas que van pasando, ¿no? En las redes sociales en cada segundo van a aparecer nuevos tweets y nuevos mensajes, en los periódicos cada cinco minutos van actualizando las noticias que ya aparecen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros siempre queremos estar informados porque la información era y sigue siendo muy importante, ¿no? Pero la pregunta interesante es realmente por qué quieres estar informado hoy en día de lo que está ocurriendo a tu alrededor o qué tipo de información necesitas. ¿Necesitas saber lo que están haciendo tus amigos al momento, al segundo? Seguramente no, será mucho más saludable si simplemente sabes lo que están haciendo tus amigos una vez al mes y os veis, tomáis unas cañas y os ponéis al día y nos contamos las vacaciones. Pero esto de contar lo que estamos haciendo al minuto, obviamente es un instinto que queremos compartir lo que estamos haciendo con nuestros amigos, pero realmente no es necesario hacerlo con la frecuencia que nos están sugiriendo las redes sociales. Lo mismo con las noticias. A veces entramos en la web del Marca o en la web del mundo o del país o de cualquier periódico y entras en esa web y es, bueno, ¿por qué quieres saber las noticias del día, no? ¿Qué realmente qué es lo que quieres sacar de esto? Realmente no hay nada, ese día no ha ocurrido nada, así que cierras esta web. ¿Qué es lo que ocurre después de cinco minutos o después de una hora? Que vuelves a entrar a la misma web. No me preguntes por qué, pero vuelves a entrar buscando más noticias. Bueno, hay esta necesidad de saber qué está pasando, de este Fear of Missing Out en inglés, las siglas, el acrónimo del FOMO, y este Fear of Missing Out, miedo a perderte lo que está ocurriendo, obviamente puede tener una explicación antropológica, ¿no? Pero hoy en día hay quien ya plantea que no deberíamos seguir las noticias y obviamente no deberías saber lo que están haciendo tus amigos al segundo porque no parece del todo lógico, ¿no? Y con las noticias, de nuevo, yo creo que si ocurre algo importante ya te lo van a contar, no te preocupes, pero hay quien está defendiendo de no entrar en ningún tipo de periódico porque no es información que necesites saber para vivir una vida con sentido. Dicho esto, después también están las notificaciones. Si pensamos en los móviles, están diseñados para atraer tu atención y cuanto más estés conectado a la web de Instagram, más dinero hace Instagram. Así que Instagram tiene un incentivo en que tú estés conectado al máximo número de horas posibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que las notificaciones se actualizan al segundo. Tú puedes tener las notificaciones de Instagram o de Twitter y siempre que aparezcan nuevos comentarios, te aparecerán en pantalla, ¿no? Esto no parece del todo lógico. Es decir, una mejor manera de consumir estas redes sociales seguramente sería recibir un pequeño informe al final de la semana con todos los likes, si quieres introducir los likes y después con todos los comentarios que has recibido. Se pierde quizá la interacción al segundo, pero es que insisto que yo creo que es peligroso y no sabemos gestionarlo. Claramente no sabemos gestionarlo. Podríamos incluso eliminar los likes por completo. Puedes colgar tus fotos, puedes colgar tus comentarios, pero ¿por qué quieres medir cuánto de popular eres con likes? ¿Qué es lo que vas a sacar de esto? Bien, si eres un Instagramer quizá puedes generarte la ilusión de que eres alguien importante cuando en realidad tampoco lo que estás haciendo no cambia nada. Y si eres una persona que no es Instagramer, que no es famosa, no vas a sacar nada. Vas a sacar la presión de que cada foto que cuelgues lo que estarás buscando es que cada foto, la siguiente saque más likes que la anterior. Y hay esa presión por gustar más que de nuevo nos lleva a nuestro instinto de que queremos ser los más populares de la tribu para así obtener más recursos. Queremos incluso algunas veces ser el alfa, ser la persona que es el líder, pero realmente hoy en día puedes ser muy feliz sin ser el alfa. Puedes ser muy feliz sin la variación de todos tus colegas. Puedes simplemente hacer lo que te apedezca y siempre que estés haciendo algo honesto, con esto será suficiente. Y insisto que las redes sociales están programadas para seguir siendo activas, así que lo mejor que puedes hacer es no intentar luchar desde la fuerza de voluntad, en el sentido de que tengo el móvil cerca pero no voy a mirarlo, sino de algún modo a eliminarte la decisión. Es decir, que tú no tengas que decidir si vas a consultar esta información. Es decir, con las notificaciones, silenciarlas absolutamente todas. Tener las notificaciones activadas al segundo lo encuentro una locura, ya no para ser productivo, sino para tener estabilidad mental. Yo creo que todas las notificaciones, empezando por las de Whatsapps, deberían estar silenciadas y a partir de aquí, cuando quieres consultar Whatsapp, tú entras, tú decides, pero que el móvil no decida por ti, sino que tú estés siempre en control. Yo tengo implementada esta estrategia también y aparte de eso también tengo eliminado el Twitter y el Facebook del móvil porque es eso, es como superior a ti, es superior a ti, ya está, ya hay que aceptarlo y con fuerza de voluntad no lo vas a conseguir porque eso ya tienes ese fallo en tu programación y ellos lo explotan, así es que la única manera es desinstalarlos y ya está. Y cuando quieres mirar el Facebook, pues lo haces en el ordenador y no lo vas a hacer tanto, no lo vas a hacer cada 10 minutos de esa manera que al final es como impulsiva, como adictiva y que es horrible, que yo creo que a ninguno nos gusta. El móvil es muy adictivo en el sentido de que hay quien se quejaba de que las televisiones eran adictivas hace 60 años, pero en una televisión tú eres el receptor pasivo, tú estás sentado y consumes información. El móvil tiene algo mucho más peligroso que es que tú decides, tú con la mano puedes controlar lo que haces con el móvil, tienes la sensación de control, pero obviamente no estás controlando nada, simplemente le das al botón de Twitter o le das al botón de Facebook sin pensar y le das en ese botón buscando esta validación social, este comentario de mucha gente, de incluso desconocidos, de que lo que estás haciendo está bien y de que tu vida tiene sentido. Y buscamos este propósito a veces en los otros e insisto, el propósito de la vida obviamente siempre será colectivo, pero no de la manera que lo estamos planteando hoy en día con la tecnología, el propósito de la vida es colectivo en el sentido de que tu vida tiene que estar conectada con la de otras personas, pero no en estas grandes redes sociales en las que todo el mundo intenta molar más que el otro y nos llevan a esta competición estúpida en la que no terminas en la ansiedad obviamente que describimos antes de los adolescentes, pero incluso también en los adultos porque creemos que son los adolescentes el problema porque no saben gestionarlo, pero los adultos claramente no estamos mucho mejor equipados para tratar con estos temas y el tema es escapar de esta competición, intentar ignorar todos los likes y si crees que estas redes sociales pueden ser útiles porque filtran la información e intentar estar conectado pero de una manera lo menos adictiva posible y a partir de aquí intentar alejarte siempre que puedas de la tecnología porque todo parece indicar que es exageradamente adictiva y que es un poco salvando las distancias como el tabaco quizá en los años 60 que sabíamos que intuíamos que era malo pero que no había estudios o los estudios estaban manipulados y con la tecnología seguramente dentro de 30 o 40 años vamos a ver consecuencias mucho peores de las que estamos viendo hoy y ya se pueden intuir claramente. Bueno pues Joan yo creo que esto ha sido una buena introducción a todo este tema del comportamiento humano que es fascinante podemos estar hablando horas y horas y bueno quien quiera saber más pues está el libro este de Kahneman y su socio Recomendaría dos libros Pensar rápido Pensar despacio pero después una muy bonita introducción es la historia de Kahneman Ibersky la historia de estas dos personas y el libro se llama en español Desacción de errores El de Pensar rápido Pensar despacio es un libro bastante denso porque al final es como el resumen de todos sus artículos científicos de toda la vida y unos tíos que son súper prolíficos y que llevan toda su vida dedicado a ello el otro es más como te cuenta al final lo que tú dices es una introducción pero escrito de una manera novelística una historia que es el Michael Lewis que es el de Moneyball y el de otros títulos así De Big Short De Big Short también que cuenta historias historias muy bien así que yo también recomiendo esos dos libros Genial pues este era el primer tema que quería tratar contigo el del behavioral economics el comportamiento humano y demás y el segundo tema sobre el que me gustaría que hablásemos porque además es como tu especialidad por así decirlo es el tema de cómo crear una carrera profesional satisfactoria que además es un poco el objetivo de este podcast no es solo crear una carrera profesional satisfactoria es crear una vida satisfactoria una vida a tu medida pero obviamente la carrera profesional pues juega un papel fundamental dentro de esta vida y lo primero por lo que quiero preguntarte ya que vamos a hablar de cómo crear una carrera profesional satisfactoria es por el significado de esta frase de esta expresión porque al final si tú sales a la calle y le preguntas a cualquiera oye ¿quieres tener una carrera personal satisfactoria? pues obviamente te van a decir sí, por supuesto esto es uno de mis grandes objetivos es muy importante pero yo creo que nunca nos paramos a pensar exactamente qué significa esto qué significa tener una carrera profesional satisfactoria es ganar mucho dinero es tener un puesto prestigioso director vicepresidente no sé qué y que todos tus compañeros te admiren es pasártelo bien en el trabajo es tener libertad en el trabajo que es exactamente lo que estamos buscando cuando hablamos de una carrera profesional satisfactoria yo creo que es muy simple definir que es que cuando vas al lunes al trabajo vas con ganas y vas con ilusión porque verás nuevos retos verás cosas que quieres profundizar en ellas obviamente el trabajo perfecto no existe a veces también ponemos demasiada presión y queremos intentamos buscar un trabajo que realmente no está allí y en algún momento incluso los mejores trabajos van a tener sus problemas pero yo ha sido al menos mi obsesión al menos ahora al principio de mi carrera primero todo un trabajo en el que pueda aprender pero sobre todo después por estar en un escenario en el que cuando empiece el lunes cuando esté en el domingo por la tarde y sepa que el lunes tengo que ir a trabajar tener una posición en la que a mí me interesa aprender más me interesa vender mi producto me interesa ayudar a mi cliente y yo creo que este debería ser el único objetivo a la hora de diseñar una carrera intenta ponerte en una situación en la que tú estés satisfecho y estés aprendiendo cada día bien el dinero yo creo que al final si haces algo que se te da muy bien y tiene sentido a nivel estratégico de mercado has hecho la reflexión estratégica el dinero va a llegar así que el dinero considero que quizá no debería ser la prioridad el dinero será la consecuencia si haces muy bien tu trabajo y si tu trabajo interesa a la gente pero a partir de aquí yo diría que es una cara satisfactoria simplemente es que tú estás satisfecho que estás feliz con tu vida y que con tu trabajo estás ayudando a otras personas tan simple como esto me ha gustado como lo has resumido como es un trabajo en el que te guste que sea lunes es como una muy buena manera es un también domingo después disfrutar de fin de semana no es todo el trabajo pero esto de que te gusten los lunes es potente pero es que es al final lo que se busca es un objetivo obviamente muy complejo muy ambicioso pero se puede conseguir y esto debería ser todo el objetivo de cualquier curso de diseño a carrera que el lunes sea el día favorito de la semana casi Joan en mi experiencia uno de los mayores desafíos que se encuentra la gente a la hora de conseguir esto a la hora de crear una carrera profesional satisfactoria es el decidir a qué dedicarse yo siempre digo que bueno que hemos tenido mucha suerte de nacer en la época en la que hemos nacido gente como tú o como yo o gente de nuestra edad porque hemos nacido en la época de las oportunidades nosotros a diferencia de nuestros padres pues hemos podido estudiar cualquier cosa en la universidad ahora también se puede aprender por internet digamos que podemos vivir prácticamente en cualquier lugar del mundo podemos trabajar en remoto desde un Starbucks puedes crear un negocio de éxito con un portátil es decir ahí puedes hacer prácticamente cualquier cosa y vale esto de tener tantas oportunidades pues está muy bien porque puedes elegir puedes tratar de encontrar algo que se ajuste a lo que a ti te gusta pero también plantea un gran desafío que es el vale de todas estas infinitas opciones que tengo ahora delante de mí cuál elijo ¿no? cómo sé cuál es la buena cómo sé cuál es de todas estas opciones sin haberlas tomado saber cuál es la que me va a hacer feliz y quería preguntarte que en tu opinión cuál es la mejor manera de responder a esta pregunta es decir cómo sabemos a qué tenemos que dedicarnos para poder crear una carrera profesional satisfactoria que nos llene yo creo que no puedes saberlo es decir aquí ya entran las contradicciones en el curso de un diseño de carrera porque realmente tú no puedes planificar tu éxito y tú hasta cierto punto no puedes planificar tu carrera lo que sí que puedes hacer obviamente es pensar exactamente en qué tipo de carrera crees que podrías ser feliz después analizar exactamente cuáles son tus puntos fuertes y debilidades y a partir de aquí yo creo que la clave en diseño de carrera es ponerte en un escenario en el que puedas en el que puedas tomar muchas decisiones en el que puedas testear muchas distintas carreras porque no hay realmente ninguna manera de saber qué es lo que te gusta si no lo haces y una vez has empezado lo vas a ver mucho más claro así que yo creo que el objetivo primero en diseño de carrera es darte esta opcionalidad es decir permitir que puedas decidir una vez estás estás ya estás haciéndolo es decir un ejemplo aquí para ejecutar esta opcionalidad imagina que quieres visitar un país hay distintas maneras de ser un turista una manera de ser un turista podría ser con un paquete cerrado y yo voy a visitar Japón y lo que me encuentro es que yo creo que es lo que me puede gustar desde Japón desde España lo voy a diseñar es decir voy a intentar ir a todos los sitios que creo que pueden gustarme así que lo que termino haciendo es me diseño una ruta o incluso contrato un paquete cerrado que incluya todos los sitios que creo que pueden gustarme el problema de esta decisión en paquete cerrado es que no tienes opcionalidad es decir tú lo que tienes es que anticipar qué es lo que te va a gustar de Japón y una vez fijas allí lo que tienes es siempre una ruta tienes un bus esperándote y después de 14 días tú tienes que regresar a tu casa ¿cuál es el problema principal que hay en este escenario en el que en el que tienes un has planificado en exceso diría yo? que cuando llegas a Japón imaginemos que llegas a Tokio y Tokio es una ciudad que la encuentras fascinante y tú habías pensado que Tokio te gustaría pero no tanto así que lo que tienes es que son tres días en Tokio para visitar Tokio pero en el momento en el que estás en Japón a Tokio te gustaría visitarla al menos durante siete o ocho días pero la clave aquí es darte opcionalidad es decir a la hora de contratar ese viaje con opcionalidad insisto que cada uno viaje como quiera hay veces que lo que queremos es viajar sin pensar demasiado y sin demasiados problemas ¿no? pero para implementar esta idea de opcionalidad en un viaje la idea sería cómprate un viaje de ida llegas al aeropuerto de Tokio y a partir de aquí contratas te pagas por un hotel durante tres noches ¿qué es lo que ocurre después de tres noches en Tokio? que tú tienes información pero no desde España tienes información de primera mano tú sabes exactamente qué significa qué es Tokio has visto algunas calles has comido en algunos restaurantes y ya tienes mucha más información pero esta información es mucho más siempre mucho más verídica y lo que ocurre es que ahora con información sobre el terreno tú puedes decidir me quedo en Tokio cuatro días más o me voy a visitar Kioto o me voy a las montañas bien esto sería el ejemplo de ser un turista con opcionalidad no comprometiéndote con nada ni con nadie y simplemente moviéndote por sensaciones cuando te gusta algo te quedas pero te quedas porque te gusta porque lo has vivido y si no te gusta obviamente no tienes un hotel contratado durante cuatro noches para quedarte allí simplemente has contratado un hotel durante una noche así que no tienes que quedarte en ningún sitio que no te guste hay un símil aquí obviamente con el diseño de carrera tú no puedes planificar qué es lo que te va a gustar pero lo que sí que puedes hacer es darte esta libertad darte esta libertad para testear distintas carreras y cuando encuentres algo haciéndolo obviamente porque es la única manera de encontrarlo cuando encuentres algo que te gusta después intentas especializarte más aquí pero siempre desde la opcionalidad de no planificar en exceso de no intentar saber dónde estarás dentro de cinco o diez años porque es imposible saberlo pero de moverte siempre con un objetivo a largo plazo yo quiero una vida en la que sea libre yo quiero una vida en la que sea en la que tenga siempre contacto con las personas yo quiero un trabajo en el que esté trabajando quizá en el aire libre hay que definir cuáles son las preferencias últimas que tú estás buscando en tu carrera profesional y a partir de aquí darte la mayor libertad posible para testear todos los escenarios que pueden llevarte allí obviamente escenarios que hoy desconocemos cuando visitas Tokio tú has podido ver muchas cosas en las guías pero quizá terminas en un barrio un día porque te pierdes que te gusta mucho ese barrio y te apetece quedarte a vivir a ese barrio durante un mes por decir algo bien no había ninguna manera humana de descubrir que este barrio era perfecto para ti antes de visitar Tokio en persona así que yo creo que el primer paso en carrera es ser humilde entender que no sabemos exactamente qué es lo que queremos y a partir de aquí darte un escenario en el que tú puedas testear distintas preferencias entonces en relación con esto podemos decir que en el instituto conviene más elegir como la carrera el camino de ciencias en el sentido de que de que si eliges el bachillerato social o lo que sea como si luego decides estudiar ingeniería te va a ser mucho más complicado porque no vas a tener la base de matemáticas mientras que al revés es más sencillo van por ahí los tiros si yo creo que puede tener sentido siempre darte si estás dudando entre dos escenarios siempre escoger ese escenario que te dé más opciones en el futuro normalmente es el escenario más difícil como si estás dudando ya entre un escenario difícil y un escenario fácil seguramente debes escoger el difícil porque el difícil estás dudando entre dos y el difícil ya incluye automáticamente una prima de dificultad a partir de aquí el hecho que estés dudando significa que el que te conviene es el difícil seguramente porque ya estabas descontando que esto no será del todo bueno y todavía sigues pensándolo lo que quiero plantear al final es intenta decidir siempre para ponerte en una situación en la que mañana estés en una mejor posición esto significa que a veces quizá mi trabajo no me gusta estoy trabajando antes hablamos de ser consultor bueno hay gente que dice bueno yo no soy no me gusta mucho que estoy haciendo siendo consultor pero haciendo este trabajo durante dos años en una buena empresa me posiciona en un escenario en el que tendré buena reputación en el que habré aprendido distintas cosas y con mi plan de carrera no el mío pero el suyo encaja ahora hacer un trabajo durante dos años que quizá no me gustan demasiado bien plantear la carrera de esta manera yo creo que tiene lo que llegamos a conclusiones que no siempre hay que priorizar la satisfacción a corto plazo hay que entender esto también como como que una carrera son muchos años y que a veces hay que realizar unas tareas que quizá no nos gustan pero nos pueden posicionar en un escenario un poquito mejor en el futuro hay este documental tan divertido con Jiro Ono que es un chef japonés de 90 años que se queja que los jóvenes hoy no tienen disciplina Jiro Ono es un chef que nunca nunca ha escogido su carrera es un chef que empezó es un chef de sushi pero que él no tomó nunca esta decisión es la oportunidad que tuvo cuando tenía 13 o 14 años y empezó a hacer esto y ha terminado siendo el mejor haciéndolo pero Jiro Ono obviamente no escogió la carrera que consideró que la hacía feliz Jiro Ono ni escogió simplemente se encontró lo que había delante pero que es lo que pasa con Jiro Ono que a veces a la hora de decidir tenemos distintas variables cual es la carrera que me paga más dinero cual es la carrera en la que voy a pasarme lo mejor y cual es la carrera en la que voy a en la que voy a aprender más en la que voy a tener en la que voy a desarrollar un perfil más competitivo yo creo que a la hora de empezar cualquier carrera tú puedes tener las cosas que te gustan pero no siempre las cosas que te gustan terminan siendo buenos indicadores a la hora de construir una carrera profesional porque quizás no tiene mercado decidir en función del dinero yo lo veo peligroso porque dinero al final quizás durante un tiempo va a satisfacerte pero a largo plazo quizás si solo ganas dinero y no te gusta tu trabajo no parece el todo óptimo y lo que sí que tiene sentido es quizás empezar a especializarte en un trabajo que crees que se te puede dar un poco bien que puedes ser muy bueno haciéndolo y aunque hoy no te guste tú simplemente sigue insistiendo y en el momento en el que lo hagas ya muy bien lo que ocurre normalmente a veces es que como lo haces muy bien empieza a gustarte y como lo haces muy bien también empiezan a pagarte dinero así que en el diseño de carrera es muy complejo no es el clásico el tópico de tienes que seguir tu pasión la verdad es que en parte sí porque lo hemos dicho antes si te gusta tu trabajo todo será mucho más fácil pero la pregunta interesante es cómo llegar a tener un trabajo que te gusta y esto significa que a veces tienes que hacer algunas inversiones para posicionarte en una mejor silla en el futuro y desde esta silla obviamente podrás decidir y a partir de aquí todo será más fácil pero es realmente muy complejo diseñarte una carrera perfecta pero yo diría que sí que ante dos escenarios y uno muy fácil y uno más difícil normalmente si el difícil puede darte más opciones seguramente sea el correcto entonces todo esto de sigue tu pasión que es un consejo muy repetido hoy en día no te convence no lo veo todo claro lo veo peligroso al menos y lo he dicho antes a mí me gusta mi trabajo pero no me ha gustado siempre y el punto es que a veces hay que hacer hay que hacer algunas inversiones aunque lo que aunque nuestro día a día no sea del todo bueno siempre que estés en un sitio en el que estés creciendo y en el que estés aprendiendo esto es lo único que importa especialmente al principio de una carrera hay un proverbio zen que puede parecer un poco raro para nuestra cultura pero que dice algo así como si no te gusta algo después de dos horas intenta hacerlo cuatro horas en mi cabeza esto suena raro si no te gusta después de dos horas es más que suficiente para dejarlo no vayas a insistir no vayas a perder dos horas más en mi cultura tengo esto en la cabeza pero el proverbio ese zen yo creo que tiene todo el sentido del mundo a veces tú no sabes qué es lo que necesitas y a veces las cosas requieren tiempo a veces tienes que seguir insistiendo y del mismo modo que después de dos horas esto no te gustaba si le metes cuatro horas quizá empieces a encontrar de cierto sentido la lección al final en cuestiones de carrera es que hay que tener paciencia hay que tener clara cuál es tu dirección cuáles son tus prioridades cuáles son las cosas que quieres darte este escenario en el que tengas opcionalidad lo que decíamos antes del turista pero a partir de aquí ser un poco persistente es decir a veces es bueno no dejar las cosas al primer problema y si lo dejas todo demasiado pronto va a terminar siendo obviamente no vas a construir nada relevante y de nuevo a veces está muy idealizado el hecho de tener una carrera profesional perfecta no hay ningún trabajo perfecto incluso los futbolistas tienen sus problemas pero bueno a partir de aquí seguramente si podemos mejorar la posición será a través de esta opcionalidad de ser honestos con nosotros mismos y de tener un poco de paciencia porque todo lo que merece la pena en la vida requiere tiempo totalmente de acuerdo bueno vamos a después de hablar del proceso de decisión que es lo que acabamos de cubrir vamos a hablar un poco del proceso de encontrar trabajo entonces por ejemplo imagínate que pues eso pienso en mis prioridades llego a la conclusión de que me gusta la arquitectura que esto puede encajar con mis prioridades profesionales me matriculo en arquitectura veo que me gusta me saco el grado y termino la carrera y después de eso ¿qué hago para encontrar trabajo? me meto en Infojobs a ver si encuentro algún puesto de arquitecto junior mando mi currículum a los estudios de arquitectura que me gusten a ver si tienen algo para mí un poco como hiciste tú en su momento con el Excel o ¿qué me recomiendas hacer? ¿cómo afronto esto? ahí de nuevo yo diría que no quiero poner presión a la gente que está empezando pero los primeros trabajos yo creo que son importantes aquí regresamos al concepto de la suerte hay que intentar moverse bien y después también tener un poco de suerte pero los primeros trabajos pueden marcar una carrera esto preferimos esconderlo porque así los jóvenes deciden un poco con más tranquilidad pero es muy importante en tu caso que te fueras al Burkert que empezaras en Microsoft que después también tomarás decisiones en mi caso también lo puedo ver clarísimo ¿significa que no hubieras alcanzado un escenario satisfactorio? no, también estoy seguro que todos nosotros dos nos hubiéramos podido definir otra carrera pero yo creo que es muy importante empezar con buen pie y para este ejemplo que decíamos de arquitectos hay algunos sectores que pueden ser que puede haber poca oferta puede haber pocos contratos y bueno aquí ya es una cuestión de primero de todo hacerlo muy bien en la carrera de intentar sobresalir siempre en cualquier entorno no tampoco obsesionarse con la competición pero siempre de hacer buenos trabajos no necesariamente en todas las materias aquí vamos a la parte interesante yo recuerdo en mi carrera en mi caso economía que no era el mejor estudiante en todas pero sí que era el mejor estudiante en 4 o 5 asignaturas concretas y esto es todo lo que necesitas tienes que ser no tienes que ser no tienes que ser una chica de notable en todas las asignaturas pero yo creo que es mucho más potente un perfil que tengas matrículas de honor en 3 o 4 asignaturas y después incluso que tengas 5 5 pelados en el resto porque que sepas hacer algo muy muy bien es al final del día por lo que te van a contratar y yo diría que la obsesión durante la carrera primero de todo buscar dentro de la arquitectura cuál es la parte que a ti más te llama la atención y después cuál es la parte que crees que puedes hacerla mejor tan simple como esto y cuando la encuentres obviamente después hacer siempre un buen trabajo en la universidad es un buen momento para empezar a trabajar profesionalmente y trabajar de forma la mejor forma posible y una vez tenemos ya salimos de la universidad regresamos a lo mismo ser proactivos contratar con mucha gente abrir ser pesado es decir a veces nos da miedo contactar con una persona porque ya hemos contactado una vez bueno contacto una segunda vez quizá en ese primer mail no tenía un buen momento quizá ni lo filtró quizá ese mail se lo pasó manda un segundo mail no tengas miedo a ser pesado un tercer mail obviamente quizá ya es un escenario demasiado bueno no un tercer mail se puede mandar pero no mandes 4 o 5 mails porque te van a denunciar por acoso pero un segundo mail se puede mandar y muchas veces por la cultura también en España es no quiero ser pesado le he mandado un mail no me ha contestado manda un segundo mail no tengas problemas y contactar con el máximo de gente buscarte estas oportunidades esta primera oportunidad vendrá mejor si es a través de unas prácticas siempre será más fácil y si no están las oportunidades en este país si sabes hablar inglés puedes ir a otro país a buscar también en China en la arquitectura la arquitectura es curioso ¿no? porque realmente en España parece que no habrá mucho mercado pero el mundo está creciendo así que estoy convencido que en los otros países habrá demanda por arquitectos y buenos arquitectos como podrá ser un arquitecto español así que de nuevo es una cuestión de moverse y de entender que quizá bueno a veces sobre todo al principio de una carrera estar abierto a cualquier escenario ¿no? a mí si me dices no yo es que quiero yo es que mi familia está en Madrid quiero vivir en Madrid bueno pues quizá te vas a perder buenas oportunidades así que yo diría que lo esencial es moverte mucho ser proactivo y después estar abierto a trabajar en cualquier sitio Joan a lo largo de esta entrevista hemos hablado varias veces del hecho de que los mejores puestos de trabajo no salen al mercado sino que son puestos que se consiguen por referencias ¿no? es decir que el empresario que está contratando para un puesto antes de sacar esa oferta públicamente pues va a acercarse a alguien de confianza y le va a preguntar si conoce a alguien y si tu nombre sale en esa conversación pues se pondrá en contacto contigo de ahí que se diga que el networking es tan importante y creo que hay una frase que es no es lo que sabes sino a quien conoces que a ver no es del todo cierta pero sí que tiene parte de verdad y me gustaría hacerte dos preguntas sobre este tema ¿no? la primera es si crees que es cierto esto de que los mejores trabajos pues nunca salen al mercado si es exagerado o como lo ves tú y la segunda es que como funciona esto del networking como hacerlo correctamente yo creo que antes te has mencionado varias veces la expresión a lo largo de la entrevista de trabajar tu agenda ¿no? y cómo se hace esto si tienes que hacerte tarjetas de visitas tienes que ir a conferencias de tu sector y tratar de dárselas a todo el mundo para que luego te tengan en cuenta o cómo se hace esto de trabajar la agenda que al final no deja de ser el establecer relaciones con otras personas y que estas personas piensen en ti cuando alguien les pregunte por algo que tú sabes hacer la primera pregunta es que es 100% cierto no hay un solo bueno trabajo que salga publicado en Infojobs diría todos los trabajos interesantes primero siempre van a intentar sondearlos fuera de una oferta pública se va a preguntar por referencias y aquí es cuando puede salir tu nombre y después si este proceso no funciona es cuando van a abrir un proceso para encontrar al candidato ya sea a través de un headhunter o a través de una oferta en Infojobs pero insisto que siempre que hay una vacante lo que se hace en el primer momento siempre es preguntar si alguien que pueda rellenar ese perfil y que tenga una buena reputación dicho esto como trabajar la agenda regresamos un poco a la idea de personal branding tienes que ser tienes que tener un perfil diferente un perfil auténtico un perfil genuino y un perfil que te permita dar algo a la otra parte es lo que he dicho antes del networking solo funciona si las dos partes ven valor y lo que ocurre muchas veces es que la gente entiende el networking como voy a pedirte algo y espero que me lo des pero si yo me preguntas algo y tampoco veo que pueda sacar nada de ti seguramente ignoraré este mail a la hora de contactar es importante plantear que bueno yo quizás estoy en una posición inferior tú tienes más poder que la que tengo yo pero yo puedo darte algo cualquier cosa insisto a veces tenemos esta relación entre el mentor que el mentor obviamente no está esperando sacar una ganancia económica de una relación con un estudiante pero quizás si a estudiante le va muy bien un mentor puede sacar la satisfacción de haber ayudado a empezar con buen pie una carrera así que también podemos contactar con un mentor obviamente sin ninguna ganancia clara por su parte pero que bueno que si a ti te va muy bien y lo señalizas y intentas demostrar curiosidad por aprender normalmente a la gente le gusta ayudar a los que se lo merecen a los que creemos que se merecen una oportunidad así que aprovechar estas oportunidades del mentor cuando realmente eres muy joven y a partir de los 25 25 años diría siempre buscar estos win-wins estos escenarios en los que yo te voy a pedir algo pero a cambio yo quizá puedo darte esto o puedo dar este punto de vista que tú no tienes ahora o puedo o puedo llamar a esta persona yo puedo hacerte este favor quizá en el futuro no hoy pero mañana intentar siempre ponerse una mesa o intentar pensar no tiene que ser no tienes que mencionarlo pero intentar pensar cuál es la ganancia para la otra parte una vez tenemos esto claro el networking puede funcionar ya es una cuestión de buscarte contactos de buscar quiénes son los perfiles que pueden ayudarte de tener una agenda yo diría intentar que no sea demasiado homogénea de tener una agenda con perfiles distintos porque en estos perfiles distintos van a aparecer oportunidades en otras industrias si tienes una agenda que toda la gente que conoces es de tu industria y tu industria por alguna razón se va a pique lo que te ocurre es que todos tus contactos no tienen ningún valor yo siempre soy un gran bueno siempre defenderé construir una agenda heterogénea con perfiles muy distintos porque nunca sabes de dónde vienen las buenas oportunidades de nuevo no puedes planificar el futuro no sabes cómo será el mercado dentro de 20 años por tanto genérate este escenario en el que conozcas gente en todos los sectores esto yo lo veo lo veo muy clave y después el clásico de Dale Carnegie el libro ese de How to Win Friends and Influence People el cómo ganar amigos e influenciar a la gente que es un clásico un libro que ya he escrito ya yo creo que lo escribió hace más de 100 años y es un libro en el que Dale Carnegie te cuenta cuáles son los secretos para gustar a la gente es todo sentido común pero viene bien releerlo es ser una persona buena ser una persona que desea que les vaya bien a sus amigos ser una persona que escucha mucho ser una persona que hace buenas preguntas ser una persona que sonríe ser una persona que se preocupa genuinamente para que les vaya bien a los otros es decir el secreto de Dale Carnegie si le preguntas Dale Carnegie era un tipo muy popular tenía miles y miles de amigos y cuando le preguntaban al señor Dale Carnegie cómo es que usted tiene tantos amigos él dice bueno yo es que quiero lo mejor para mis amigos y como quería lo mejor genuinamente todo el mundo quiere ser su amigo es ese ejemplo de que tú puedes tener yo tengo mis amigos muy íntimos y después tengo una serie de conocidos pero yo lo que sugiere Dale Carnegie es preocúpate por esos conocidos un ejemplo aquí yo puedo conocer a una persona de bueno tenemos una relación profesional nos gusta tomar quizá una caña una vez cada seis meses bueno una relación no exactamente de amistad pero tenemos nos caemos bien y vamos a hablar de vez en cuando bien con esta persona yo puedo en algún momento me dice en un día me dice bueno todo bien pero mi madre tenía una operación pero parece bueno la opera mañana espero que espero que todo vaya bien y yo digo bueno joder bueno espero que todo de nuevo ojalá ojalá no sea nada y este comentario sale en algún momento en nuestro encuentro en ese momento y que es lo que ocurre después de seis meses que cuando nos volvamos a encontrar la gente que es muy buena haciendo esto el primer comentario será por cierto ¿cómo está tu madre? me dijiste que tenía una operación que no era gran cosa pero ¿cómo está tu madre? porque estás preocupado recuerdo hace seis meses que hablamos de ello y automáticamente la persona como esta es tu primera frase no porque quieras ser su amigo esta primera frase tiene que salirte de dentro porque realmente estás un poco preocupado por su madre o estás preocupado por él pero como esta es tu primera frase la otra persona es joder este tío joder ¿cómo te acuerdas de esto? pero bueno claro gracias mi madre está bien gracias por preguntar ¿qué es lo que se genera aquí? obviamente una relación mucho más profunda damos la oportunidad a que de aquí salga un vínculo de amistad profundo porque la persona con la que hablé ha estado seis meses ha tenido mil cosas ha estado trabajando ha ido viajando y el tío se acuerda de que le dije que mi madre tenía una pequeña operación ese día y a partir de aquí esta preocupación yo creo genuina es lo que marca la diferencia pero no con el objetivo de incrementar tu número de contactos sino porque realmente te preocupa la gente que tienes a tu alrededor y quieres que sean el máximo de felices posibles dicen que los buenos políticos son buenos recordando todos estos detalles no sé si hoy en día los políticos que tenemos hoy sabrían hacerlo pero los políticos que los clásicos que realmente siempre han ganado con muchos votos son gente que se acordaba de pequeños detalles que visitaban un pueblo y decían yo conocía a esta persona ¿qué tal le va? y eran políticos que se preocupaban ya no sé por la gente quizás la preocupación no era genuina insisto pero al menos cuando preguntaban qué tal estaba o se acordaban de estas pequeñas anécdotas obviamente terminaban conectando empatizando muchísimo con la gente yo creo que la clave de Carnegie para ganar una agenda más sólida al final del día son dos pilares el primero obviamente es que tienes que aportar algo tienes que saber hacer algo que a mí me sirva y después a nivel más personal que obviamente estará conectado con el profesional es tienes que ser una buena persona tienes que preocuparte por las personas que a ti te caen bien y cuando decides preocuparte te decides preocuparte al límite no hasta empatizar de que no puedas dormir porque esta persona lo está pasando mal pero en gran medida de estar empatizar en cierto modo con las personas que son tus amigos y desearles que les vaya tan bien como sea posible y este era el secreto del Carnegie que lo contó hace 100 años pero yo creo que seguirá siendo cierto siempre Joan hemos hablado también que además del networking de las conexiones y demás que una de las claves para encontrar trabajo al final hagas lo que hagas y sigas la estrategia que sigas es la diferenciación porque al final pues no podemos olvidar que el mercado laboral pues no deja de ser una competición y que si tú te presentas una oferta de trabajo o incluso si alguien le pide a un conocido recomendación estás compitiendo con el resto de candidatos en un caso con la gente que manda el currículo en el otro caso con el resto de personas que esa persona que le han pedido la recomendación pueda tener en la cabeza entonces al final si yo quiero trabajar como arquitecto digamos que tengo que convencer a la empresa o al estudio con el que quiero trabajar o a la persona que me va a recomendar de que yo soy la mejor opción para el puesto y quería preguntarte que cómo se consigue esto y sobre todo cómo se consigue cuando sales de la universidad porque claro en la universidad no tienes experiencia laboral o a lo mejor bueno pues entiendo que una manera de diferenciarse es teniendo esa experiencia laboral antes de terminar pero en la mayoría de los casos no tienes experiencia laboral hay miles de personas exactamente con el mismo título que yo muchos de ellos que han sido compañeros de tu carrera la mayoría es posible o muchos de ellos es posible que tengan más notas salvo que seas el primero de tu promoción así que ¿por qué va a querer una empresa contratarme a mí en vez de a cualquier otro? ¿cómo consigo esto? bueno las empresas siempre están buscando talento las empresas siempre están interesadas en contratar a buenos trabajadores el problema que tienes es un problema de información es un problema de que tú sabes que puede ser un buen perfil para esa empresa pero esa empresa no tiene la manera de saber hoy no puede verificar si vas a ser un buen trabajador regresamos a la teoría un poco de la señalización tienes que intentar demostrar con todo lo que haces que contratándote el riesgo es mínimo porque tienes todas las ganas de trabajar porque lo haces muy bien tu trabajo a partir de aquí también enseña tus proyectos que has hecho a lo largo de la universidad intenta tener bueno quizá una pequeña página web donde sin demasiado marketing porque insisto si no regresamos a ese perfil en el que vendes algo que todavía no tienes pero sin demasiado marketing una página web en la que quizá puedas presumir de tus proyectos o incluso no tiene que ser ni una página web puede ser un documento en box o en dropbox en el que tengas algunos trabajos relevantes que hayas hecho y que puedas simplemente mandarles estos trabajos que has hecho tú solo en la universidad también es importante obviamente empezar antes de salir lo que decíamos antes de las prácticas y puedes al final la manera de generarte esta reputación es trabajando y el problema siempre es este primer trabajo cómo conseguirlo bien la forma más lógica siempre es con las prácticas cuando tienes unas prácticas la barrera es mucho más baja lo hemos dicho antes pero si sales de la universidad sin prácticas porque también podría ser una estrategia entender la universidad como un momento en el que puedes aprender muchas cosas y apuntarte el máximo número de asignaturas posibles que también puede ser una estrategia correcta en el momento en el que sales de la universidad yo insistiría en lo que ya hemos dicho en moverte mucho en llamar al máximo número de puertas y de nuevo si contactas con 100 personas en principio la probabilidad es mayor que si contactas con 10 así que intentar ser pesado y después también más allá de una cuestión de cantidad intentar filtrar un poco cuáles son las personas que podrían darme esta posición y a través de quién puedo llegar regresamos a los contactos si puedo llegar a través de un familiar o a través de un buen amigo y puedo llegar con una recomendación a partir esta es el clásico de que las carreras profesionales la gente que viene por decir algo de las élites lo tiene siempre mucho más fácil porque cuando tú estás en las élites de Madrid o en las élites de cualquier sitio lo que ocurre es que tus familiares ya no tus padres pero todos tus familiares quizá conocen a mucha gente y aquí aparecen muchas oportunidades bueno de nuevo la mayoría de la gente no venimos de las élites pero es una cuestión de moverte y solo que una persona pueda abrirte una puerta esta puerta puede ser suficiente porque ya puedes tener un trabajo durante dos años aprender muchísimo y después de dos años de hacer muy bien tu trabajo empezarás a gestionarte una buena reputación y dentro de tres cuatro o cinco años si haces muy bien tu trabajo lo que tengas son muchas ofertas encima de la mesa esto que has contado de las élites cuando lo has explicado me ha venido a la cabeza el tema de los MBAs en Estados Unidos que yo tenía un compañero en Microsoft que era era súper bueno de hecho tenía una gran carrera por delante le querían ascender como al nivel senior que ya es bastante alto y él decidió hacerse un MBA gastarse ahí todos los ahorros en el MBA porque creo que valía como 80.000 euros al año más pues el gasto de vivir en Chicago lo hizo lo hizo en Chicago y me explicaba me decía no el MBA las clases no valen para nada no unos casos que bueno están interesantes aprendes más aprendes menos lo importante es entrar en una buena escuela porque a esa buena escuela va a haber va a ir gente buena entonces tú esos dos años te dedicas a irte de fiesta y realmente cuando yéndote de fiesta y haciendo viajes y no sé qué lo que estás haciendo es estableciendo relaciones pero claro toda la gente que está ahí son gente muy buena hasta este chico que es súper bueno tecnológicamente no sé quién a lo mejor también habrá gente de dinero y cuando terminéis ese MBA tus mejores amigos será un tío que está de vicepresidente no sé dónde de senior executives no sé cuándo un tío que está en Google no sé qué tienes ya una red de contacto que es infalible que si en algún momento te falta trabajo haces dos llamadas pones un mensaje y eso además es una red muy fuerte porque eso porque habéis ido de viaje habéis ido de fiesta y demás entonces me contaba me explicaba que realmente esto es por lo que pagas que pagas por esta red de contactos que las clases dice las clases dan igual si no no íbamos a clase estamos todo el día de fiesta dice yo he salido más que cuando estaba en la universidad y me pareció muy muy interesante eso y es que no quieres contactos yo el networking no es una cuestión de contactos no quieres tener amigos yo al menos mi obsesión claro buscas amigos y si no son amigos buscas gente que tenga una buena reputación que tú les puedas transmitir es decir no tenemos que ser amigos íntimos con todos pero lo que buscas al final del día con el networking no es simplemente tampoco tener a muchos contactos como por ejemplo en LinkedIn sino de tener contactos obviamente en estas posiciones de mayor poder porque es que un solo contacto de una posición importante te puede abrir todas las puertas del mundo y obviamente la pregunta interesante es ¿cómo acceder a estos círculos exclusivos? es muy difícil acceder a estos círculos exclusivos si no tienes la suerte de haber nacido en esta familia en la que hay las élites de Madrid y obviamente desde que eres pequeñito te has podido mover en ese entorno pero la mayoría de gente que no ha crecido en ese entorno el gran problema siempre es hay unos círculos realmente que son muy exclusivos y en esos círculos están las mejores oportunidades pero ¿cómo voy a conseguir para entrar allí? entendiendo que yo no voy a poder pedir la invitación para entrar sino que ellos tienen que aceptarme es decir no es que yo decida entrar en esos círculos sino que ellos tienen que dejarme pasar a partir de aquí bueno el MBA obviamente es la excusa para mucha gente de estar durante dos años saliendo de fiesta esto que decías del vínculo fuerte yo creo que es muy importante cuando pensamos qué significa exactamente un amigo puede ser una persona que ves cada día cuántas horas bueno al final un amigo es una persona que has compartido historias con él has compartido alguna cosa así que hacer un viaje aunque sea solo de un fin de semana junto a alguien puede fortalecer puede acelerar esta relación de amistad y en este caso los MBAs son dos años muy intensos que sirven muchas cosas y que unen de por vida así que por el MBA obviamente no pagas por las clases pagas en parte por el título que señaliza que has pasado no tanto dentro del curso sino que para acceder a este curso has pasado muchas pruebas y por tanto eres un buen perfil porque no cogen a todo el mundo y después también pagas obviamente por la agenda que puedes construir en esas buenas escuelas pero insisto a partir de aquí nos tenemos que replantear qué significa hacer un MBA porque mucha gente hace un MBA pero no lo hace en una muy buena escuela lo hace en una escuela que tampoco es mala pero simplemente que no tiene ni mala ni buena reputación realmente merece la pena hacer este MBA siguiendo la teoría que acabas de describir seguramente el dinero podría ir a otro sitio porque la gente que van a conocer en este MBA que no es ni bueno ni malo seguramente tampoco pagar 80.000 euros merece la pena si realmente puedes acceder a Aserites pero si tampoco te da acceso a estos círculos la mayoría de MBA seguramente no den el retorno esperado pero insisto que cada caso es un mundo mi amigo decía que tenía que ser una universidad del top 10 o si no que no merecía la pena bueno después de este inciso quiero volver al tema de la diferenciación y quiero preguntarte concretamente por otra cosa que también se habla mucho en todo este tema de diseño de carrera que es la especialización que al final es una posible manera de diferenciarte es decir si tú eres arquitecto y te especializas en arquitectura sostenible sabes mucho sobre ese tema y eres muy bueno en ese tema pues las más posibilidades que una empresa que se dedique a proyectos de arquitectura sostenible te contrate a ti en vez de contratar a otro candidato que simplemente es arquitecto y sabe un poco de todo quería preguntarte que qué piensas tú de esta estrategia crees que es una buena idea especializarse en algo concreto si te especializas cuánto puedes especializarte como para no llegar a un punto en el que te cierres todas las opciones que hablábamos antes de la opcionalidad ¿cómo lo ves? bueno te pagarán para hacer una cosa está claro así que hay que especializarse pero claro al mismo tiempo lo que quieres es darte la mayor libertad para probar el máximo número de carreras o de especializaciones así que yo diría bueno regresando al caso de arquitectura tiene todo el sentido del mundo primero de todo pensar estratégicamente cuáles pueden ser las tendencias del futuro entender que tu carrera profesional no es simplemente tu decisión es tu decisión en un entorno que va cambiando mucha gente entiende a la carrera profesional voy a seguir voy a hacer lo que a mí me apetece y voy a intentar ser mejor en esto porque a mí me gusta bueno vigila porque el mercado va cambiando y hay algunas profesiones que hoy no tienen demanda y mañana sí y al revés con los arquitectos yo creo que es importante hacer esta reflexión si este campo puede tener futuro ya no tanto a 30 o 40 años pero simplemente durante los próximos 5 o 10 años y una vez tenemos claro que esto puede ser una buena oportunidad e intentar ser el mejor en algo obviamente este sería siempre el consejo la especialización tú puedes combinar distintas carreras pero al final del día tienes que centrarte en algo si estás en arquitectura te van a pagar porque sabes hacer quizás sabes hacer muy buenas casas unifamiliares o quizás te van a contratar porque sabes sabes hacer otro tipo yo que sé edificios públicos o sabes te ha especializado en esta arquitectura más sostenible pero esta diferenciación es importante en todos los campos y insisto que esta debería ser la prioridad obviamente siempre estando abierto a en algún momento cambiar en algún momento a poder simplemente estar abierto a distintas carreras pero insisto que no te van a pagar por si eres notable en todo te van a pagar si eres matrícula de honor en una o dos así que esta yo creo que esta idea es la que más potente Joan en la mayoría de procesos laborales aunque sea por mera formalidad la empresa interesada en contratarte pues te va a pedir que les envíes tu currículum así que entiendo que es importante que ese currículum esté bien ¿cómo se hace un buen currículum? ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pocas cosas a veces se pone de nuevo mucha énfasis en el currículum pero lo único que necesitas es una hoja en la que cuentes cuáles han sido tus trabajos ordenados de forma cronológica significa el último trabajo va primero y a partir de aquí tienes que escribir tus tareas de la forma más profesional posible sin hacer ese concepto del overselling de no promocionarte en exceso porque insistimos hay el clásico creo que lo recomienda Harvard que es cuando estamos haciendo un currículum si tú tienes recomiendan una página por cada 10 años de experiencia significa que si acabas de salir de la universidad no envíes no mandes un currículum de 3 o 4 páginas porque aunque estés demostrando que tienes muchas ganas de trabajar y que tienes muchas cosas por contarnos realmente no necesitas 3 o 4 páginas porque todavía estás empezando ¿no? y este concepto de 10 páginas por cada no perdona una página por cada 10 años de experiencia profesional así que el currículum yo recomendaría en la mayoría de ocasiones aunque no hay una regla no hay una regla para todas situaciones pero yo recomendaría un currículum lo máximo formal posible serio aburrido donde describas lo que has hecho porque el currículum normalmente hay que pensar la gente que recibirá ese currículum y a veces son recursos humanos son gente que tendrá los incentivos de contratar a la persona que consideren más 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 capacitada y de nuevo si tú tienes un perfil distinto la pregunta interesante es ¿tengo que diferenciarme a través del currículum? mi recomendación sería en la mayoría de escenarios no si tienes un perfil muy distinto intenta proyectar un currículum relativamente normal y después en la entrevista ya no con recursos humanos pero si no con el jefe si crees que tu mejor alternativa es proyectar que eres muy distinto después lo haces pero el peligro principal de hacer un currículum muy distinto o de jugarlo distinto en este sentido el problema es que la gente que contrata normalmente sí tienen unos intereses y los intereses de estas personas es intentar minimizar errores así que si tienes un currículum demasiado raro quizá puedes añadir mucho valor pero también hay el escenario que estés loco hay el escenario de que estés de que realmente no seas un buen perfil y que les hagas quedar mal en el sentido de que ellos te van a derivar a su jefe y en la entrevista la vas a liar parda así que recursos humanos podemos partir de la base que siempre lo van a jugar seguro y con el currículum mi recomendación sería intentar hacer currículums aburridos formales y que después cuando quieras venderte prepara el pitch prepara tu discurso prepara obviamente cualquier manera de diferenciarte pero en la mayoría de entornos el currículum es solo una pequeña herramienta de marketing para vender qué es de tu carrera pero el currículum no te da un trabajo el currículum entendido como la hoja de papel y a partir de aquí yo creo que la mayoría de las veces lo que tiene sentido es jugarlo seguro hay oportunidades obviamente si estás en sectores más creativos bueno de nuevo regresamos a la publicidad hay el caso de una chica que se creó una página web porque quería trabajar en Airbnb y la página web era ninaforairbnb.com y en esa página web era su currículum y explicaba por qué su perfil era perfecto para Airbnb obviamente esa página terminó llegando a Airbnb y le ofrecieron el trabajo pero me preocupa que esto obviamente sea simplemente un caso muy aislado y que a la hora de dar un consejo sobre cómo diseñar un currículum yo creo que lo que tiene sentido es hacerlo serio hacerlo obviamente sin faltas de ortografía porque si hay una sola falta de ortografía en tu currículum me estás mandando la señal que como trabajador quizá no vas a tener no vas a tener todo el cuidado que mi empresa está buscando y después es una cuestión de transmitir el máximo de profesionalidad y de venderte bien de que si has hecho de vender las tareas que has hecho pero de nuevo insisto que si justo acabas de salir de la universidad mejor una página que tres porque tampoco quieres sonar como un flipado sí yo intentaré poner en el post que acompaña al podcast un enlace a mi a mi currículum del que ya no lo tengo desactualizado pero el que mandé cuando estaba para conseguir el trabajo de Microsoft y bueno en ese año yo estaba en quinto de carrera así es que tenía cero experiencia laboral y era un currículum muy sencillo era todo todo en blanco y negro con letra arial ni foto no hace falta ni foto ni foto ni nada de hecho yo creo en Estados Unidos está prohibido lo de la foto porque para que no te discriminen por tu aspecto y demás pero era como súper sencillo ponía educación bueno como el objetivo del currículum quiero conseguir un trabajo como programador ponía la educación que cuatro años en la universidad de Extremadura y ahora un año en la universidad de Nuevo México y que sabía inglés y cuatro cosas más no puse que había trabajado con monitor de campamento ni cosas así porque esto obviamente es irrelevante creo que no llegaba a ocupar ni una página entera y lo que sí hice un poco pensando en el tema de diferenciación es decir a ver qué puedo hacer como para destacar y en mi caso yo tenía buenas notas en las asignaturas de programación que me daba muy bien entonces como que puse hice un listado de las asignaturas de programación y puse en esta conseja matricula de honor 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 en esta y ya está y con esto me llamaron y es un poco lo que me explicaron allí también en Estados Unidos una clase de technical writing que escogí en la universidad que la clave era esta hacerlo como mucho cuidado con la falta de autografía pero sobre todo sin blanco y negro sin cosas raras y yo lo veo también en las presentaciones en la universidad les digo a mis estudiantes les digo no sois diseñadores gráficos a partir de aquí cualquier floritura cualquier cosa un poco fuera del guion dentro del powerpoint dentro de las slides vosotros no vais a poder diseñarlo también como como alguien como un experto pues claro mi manera de solucionar esto es minimalismo a saco es intentar hacerlo con solo una forma solo una tipografía siempre el mismo tamaño intentar jugarlo de la forma más simple posible porque en el momento que no eres estudiante de diseño gráfico así no te metes en problemas si quieres empezar a hacer powerpoints un poco con más ediciones es peligroso no significa que no puedas hacerlo obviamente puedes aprender pero al final si no estás convencido de que puedas presentar un currículum o un powerpoint profesional juégalo a la simplicidad y juégalo al minimalismo porque funcionará porque no te vas a meter en problemas tan simple como esto totalmente y Joan en algunos puestos además del currículum pues te piden que envíes una carta de presentación y yo no he cambiado ninguna así que quería preguntarte en primer lugar que porque hay algunas empresas que además del currículum te piden este documento es decir que función dentro del proceso de selección cumple y que es lo que tenemos que debemos tener en cuenta para escribir una buena carta de presentación lo mismo que en el currículum simplemente googlea buena carta de presentación y los modelos que encuentres de Harvard y Stanford son los que necesitas es una cuestión de jugarlo aburrido de jugarlo seguro al mismo tiempo te diría de buscar un poco cierta diferenciación de que la carta de recomendación no suene demasiado como un modelo que has copiado internet es decir tienes que introducir algún elemento que pueda identificar que tú quieres este trabajo pero estoy hablando del proceso corporativo obviamente no estoy hablando de un mail para contactar a Puerta Fría pero en el proceso corporativo han metido esta serie de pruebas que son el currículum la carta de recomendación y todas estas cuestiones que al final solo lo hacen para testear tu profesionalidad y lo que están buscando es que mandes la carta de recomendación más de motivación o como quieran llamarle más seria posible es decir no es el escenario la carta de recomendación para contarles tu vida y contarles historias simplemente les tienes que decir por qué quieres trabajar aquí por qué eres un buen perfil por esta empresa y cierras diciendo de nuevo que te gustaría mucho trabajar y ya está es tan simple como esto puedes seguir algún modelo pero yo diría también recomendaría jugarlo seguro dicho esto de nuevo estamos en el mercado laboral así que no hay reglas hay el caso muy famoso de un chico que venía de una universidad que no tenía muy buena reputación pero él quería trabajar en Wall Street pero en Wall Street se lo cogen gente lo que decíamos antes las 10 mejores universidades de Estados Unidos así que este chico planteó vale no tengo ninguna opción si mando la carta de recomendación estándar que están buscando la razón por la que buscan esta carta de recomendación estándar es para filtrar errores es decir en la letriz de trabajo yo la veo más como un proceso en el que están buscando que metas la pata en algún momento y si sobrevives cada uno de los todos los pasos y llamas la atención obviamente te van a hacer la oferta pero si tienes si yo mando una carta de recomendación y mando un currículum y ya hay faltas de ortografía esto que decíamos antes y no está bien escrito o no es el formato que esperaban quizá ya te pueden descartar por eso decido de jugarlo seguro bien este chico no hizo esto este chico identificó que no tenía ninguna opción si mandaba simplemente la carta de recomendación estándar y lo que hizo fue mandar una carta de recomendación muy honesta en el sentido de no soy el mejor estudiante pero puedo ser vuestro mejor trabajador por esta razón por esta razón y por esta otra y de nuevo no quiero hacer como los otros estudiantes que se flipan y comparten todo lo que han hecho de forma exagerada pero que te has creído que tienes 21 años que tampoco has hecho tanto jugó un poco con estas bromas diciendo al final algo así como no os voy a vender crap no os voy a vender bueno mierda creo y os voy a decir exactamente por qué soy vuestro mejor trabajador y jugó de esta manera la carta de motivación y le funcionó le ofrecieron el trabajo y la noticia salía en Business Insider creo por eso llegué a este caso dicho esto es lo mismo que lo de Nina for Airbnb estos son casos anecdóticos y cuando estamos hablando de la mayoría de procesos corporativos yo diría que carta de recomendación del mismo modo que el currículum lo mejor es hacer la cosa seria de venderte bien de si tienes matrículas de honor si tienes algo que te diferencia ponerlo pero a partir de aquí no ponerle muchos colores y no jugarlo distinto porque al menos en la mayoría de sectores lo que buscan es profesionalidad y después si tienes un perfil distinto ya vamos a tener tiempo en la entrevista para venderlo pero si te pasas de raro en este sentido pero raro en un buen sentido a mi me gusta la gente rara pero si te pasas de raro en el proceso de carta de recomendación y también currículum si te pasas de raro aquí recursos humanos quizá te pueden meter en la lista de vale no puede ser bueno pero es que yo no voy a llevarme no voy a llevarme una bronca por tu culpa así que te pueden dejar fuera así que de nuevo bueno identificar en los momentos en los que quizá puedes jugar lo distinto pero la mayoría de veces mayoría de procesos corporativos simplemente es una cuestión de señalizar profesionalidad y de que tienes un perfil competitivo perfecto pues ahora que hemos hablado del currículum y de la carta de presentación hablemos de lo que viene después que suele ser una entrevista normalmente si mandas el currículum la carta de presentación ven que no estás loco y que tienes el perfil que buscan pues te invitarán a una o varias entrevistas normalmente son son varias la primera suele ser siempre con recursos humanos que te hacen las preguntas típicas esta de cuáles son tus debilidades dónde te ves dentro de cinco años y demás y luego pues ya te suenan hacer entrevistas más técnicas que van a depender del puesto de trabajo al que estés aplicando pues si eres programador se suele hacer una una prueba técnica de programación no sé si eres un cocinero imagino que te pedirán que les prepares algo etcétera qué nos recomiendas para pasar con éxito estas entrevistas bueno hay que entender la entrevista a tres niveles el primero es que tienes que conectar tienes que conectar tienes que señalizar que serás un buen profesional es decir en el momento que empieza la entrevista tienes que demostrar que eres una persona que cuando le digan necesito esto para este día lo vas a entregar ese día y lo vas a hacer bien esto sería el primer campo que es la profesionalidad tienes que demostrar la profesionalidad en todo lo que haces y en la entrevista lo van a testear lo van a intentar comprobar de la forma que vas vestido la manera que te comportas la manera que reaccionas ante una pregunta difícil van a intentar trasladar cómo reaccionarás delante de un cliente si el cliente te dice algo que no es del todo no ha sido simpático si vas a mantener la profesionalidad si vas a intentar buscar un acuerdo alcanzar un acuerdo el primer punto es profesionalidad que vas a hacer las cosas como es debido y que vas a entregar las cosas también de forma correcta después el segundo punto es que tienes que señalizar que sabes hacer algo lo que decíamos antes de la prueba durante la entrevista tienes que de algún modo demostrar que puedes hacer una cosa que la mayoría de los mortales no sabe hacer y esta cosa la sabes hacer muy bien y durante la entrevista también tu objetivo debería ser señalizar que tienes estabilidad si tienes estabilidad tienes que venderla de alguna manera pero demostrar que tienes la habilidad de hacer esto es seguramente la prioridad pero por último en la entrevista lo que hablaríamos también es que hay que conectar a nivel personal lo que están contratando las empresas son personas gente con la que puedes confiar estamos hablando de dinero así que son cuestiones delicadas y cuando hay una entrevista de trabajo lo que buscas también es la conexión buscas de algún modo de poder conectar a nivel personal significa que la persona que tengas delante te vea como una persona simplemente honesta y a partir de aquí el consejo de una entrevista sería simplemente sé tú mismo intenta ser una persona que transmita profesionalidad que transmita que sabes hacer muy bien una cosa pero al final del día también quieres que si tienes que trabajar en equipo porque la mayoría de empresas trabajan en equipo harás bien tu trabajo y no traerás problemas así que este último punto yo creo que seguramente es el más importante que es que les llegues a gustar un poquito a nivel personal y para esto es complicado esto de nuevo es un arte seguramente el carnage y el libro nos puede ayudar pero insisto hay el famoso test del aeropuerto el test del aeropuerto plantea que no te van a dar el trabajo si la persona que te está entrevistando la idea de perder un avión contigo y estar 7 horas en un aeropuerto contigo esperando el siguiente avión si esta idea en su cabeza no la ve del todo claro después de 30 minutos entrevistándote no te va a contratar así que tienes que superar el famoso test del aeropuerto es decir generar suficiente empatía suficiente confianza para que si se ven que tienen que estar contigo durante 6 horas en un aeropuerto lo verán como algo bueno al menos con este me voy a reír un poquito va a ser es una persona que no me dará problemas pero si no conectas a nivel personal también te pueden dejar fuera pero bueno al final las empresas lo que quieren es vender quieren que seas bueno también gestionando los clientes así que hay un listado de características que están buscando desde la comunicación hasta la si eres bueno maturity están buscando también obviamente el grado de profesionalidad están buscando si sabes de lo que hablas la parte técnica es super importante y yo diría que intentar tenerlo todo controlado pero siempre con este énfasis al final que lo que tienes delante es una persona y que bueno sin que este sea tu objetivo porque al final lo que quieres es demostrar que sabes hacer algo que no descuides la parte de caerle bien a la persona que tienes delante si todo va bien Joan y pasas las entrevistas siguiendo estos consejos tan buenos que nos has dado pues la empresa te hará una oferta con unas condiciones determinadas y ya te tocará a ti decidir si la aceptas o si no y la mayoría de la gente pues cuando hacen una oferta suelen decir que sí la mayoría de la gente lo que yo he visto es que aceptan la oferta sin cambiar una coma quizá porque están preocupados que si dicen algo pues se la pueden retirar pero la realidad es que en este punto la empresa ya considera que tú eres el mejor candidato la empresa ya ha invertido tiempo y dinero en ti porque un proceso de excepción cuesta mucho tiempo y mucho dinero así que realmente tú tienes ahí la opción de negociar tienes poder de negociación puedes negociar el salario puedes negociar los días de vacaciones las condiciones de incorporación puedes negociarlo todo y quería preguntarte sobre esto en tu opinión cuándo conviene negociar y cuándo no y en los casos en los que te convenga negociar cuál es la manera de hacerlo correctamente para conseguir tus objetivos también sin que se mosquen contigo y te retienen la oferta que también puede ocurrir si te pasas un poco de la raya claro dejar claro que a veces no hay que negociar en tu primer trabajo seguramente la empresa ya está haciendo un esfuerzo contratándote porque no tienes experiencia en un primer trabajo yo realmente aconsejaría negociar un salario creo que es puedes ganar algo pero puedes perder mucho más así que hay muchos escenarios en algunos escenarios no tienes que plantear la negociación pero como bien decías en muchos procesos una vez te han hecho la oferta ellos han decidido que quieren contratarte y esto te da poder obviamente esto te da poder y muchas veces de nuevo por la cultura quizá en España no negociamos tanto como deberíamos pero hay que plantear la idea de que todo es negociable que siempre es mejor negociar una vez han tomado ya la decisión es decir cuando una vez han decidido contratarte tienes el mejor escenario para negociar porque ellos ya saben y tú ya sabes la suposición que es que te quieren y tú lo que puedes ahora es intentar sacar un poco más de dinero diría también que es importante entender que no tienes que negociar siempre dinero es decir puede ser que intentes negociar dinero y que no funcione pues entonces si no pueden pagar más porque la empresa no tiene más dinero lo que sí que puedes negociar partiendo de la base que ya te han dicho que no quizá puedes negociar una jornada laboral más flexible o puedes negociar unas vacaciones en septiembre o puedes negociar cualquier otra historia ¿de acuerdo? pero que digamos que todo es negociable y que es interesante negociarlo todo al mismo tiempo diría yo es bueno negociarlo todo mezclado y a partir de aquí bueno la negociación no tiene mucho secreto es una cuestión de poder decir que no si puedes decir que no me das poder negociador si no puedes decir que no puedes todavía plantarte pero ya te la estás jugando es decir si yo tengo solo una oferta de trabajo y sé que no voy a conseguir otra oferta durante los próximos seis meses ¿qué es lo que ocurre aquí? que yo no tengo mucho poder de negociación sobre todo si la otra parte sabe esto porque la otra parte sabe que yo soy la única alternativa que tienen que tengo y lo que van a hacer es una oferta siempre a la baja primero de todo en negociación es una cuestión informativa hay que esconder si tu escenario no es bueno hay que esconderlo que la otra parte no sepa que esta es la única oferta que tienes encima de la mesa pero si ellos no lo saben al final es una cuestión de 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 cuánto quieres tensar la cuerda ¿no? y aquí regresamos a la opcionalidad porque si tú tienes un escenario en el que tú puedes decir que no ¿qué es lo que ocurre? puedes testear ahora yo puedo decirte no, este precio no me gusta y te levantas de la mesa pero en el momento en que te levantas de la mesa la otra parte puede decir no, no, tranquilo tranquilo que podemos subirlo obviamente ¿qué es lo que pasa? que la otra parte no te va a decir que pueden subir hasta que tú te levantas de la mesa es decir tienes que decir que no para que la oferta para que su oferta suba y esto genera un problema que es que si te levantas y la otra parte no viene a buscarte y tú tampoco tienes nada detrás porque ibas de farol lo que te ocurre es que obviamente pierdes el único trabajo que te habías negociado pero si estás en un escenario en el que tienes tres ofertas sobre la mesa tienes tres posiciones distintas y tú puedes tensar la cuerda mucho lo que vamos a hacer ahora obviamente es decir que no y ver si la otra parte realmente quiere pagarte más pero lo interesante aquí es que diciendo que no es cuando puedes descubrir si la otra parte quiere subir realmente su oferta y aquí es peligroso porque si no tienes muchas opciones puedes jugarlo de farol pero recomendaría que bueno al final del día ser consciente de que lo importante es generarte opciones y tener un escenario siempre que si estos no te contratan puedes irte con otros y a partir de aquí esto es lo que te dará poder para poder negociar tu salario más alto pero si por ejemplo te hacen una oferta digamos de 30.000 y tú no solo tienes esa oferta y tampoco tienes mucho poder de negociación y mandas un email oye la oferta me gusta me encaja pero en vez de 30.000 yo estaba pensando en un sueldo de 32.000 porque tal porque creo que mi experiencia lo que sea realmente aquí te arriesgas es decir existe realmente la posibilidad de que de que se enfaden y te digan pues mira ni 32.000 ni 30.000 ni nada ya hemos encontrado a otro no queremos mercenarios o normalmente si planteas como algo algo razonable pues en el peor de los casos pues te van a decir mira lo siento no podemos darte esto y ya está porque en ese caso como que te conviene digamos intentarlo siempre ¿no? porque al final si lo peor que te puedo decir es quedarte como como estás o ya estás mandando ahí como una señal mala no creo que la señal sea negativa a alguien que quiere ganarme ese dinero porque realmente es decir estás mandando la señal de que valoras muy bien tu trabajo y que confías que realmente mereces un salario más alto esto no es una señal negativa siempre pero bueno dicho esto hay que vigilar obviamente si pides 30 si te han ofrecido 30.000 y pides 32 y después es una cuestión de forma si lo pides de la forma muy correcta y lo pides simplemente justificando porque consideras al final es una cuestión de justificar mira yo vengo aquí he hecho esto y tienes que pagar un poco más quizá no 2.000 pero quizá 10.000 o 30.000 más pero tienes que pagar más por esto por esto por esto es decir que cuando tú plantees un aumento salarial pongas de nuevo argumentos sobre la mesa pero siempre que lo digas de forma correcta y de forma de una forma formal no tiene que no hay un escenario en el que te echen del proceso siempre que obviamente no estás planteando algo que realmente quede fuera de sitio es decir si es tu primer trabajo te ofrecen 30.000 y tú dices no no yo es que por esto no trabajo yo mínimo 50 aquí sí que te pueden echar bueno pues pues nada fuera después dices vale vale 30.000 ya no te queremos no nos ha gustado exactamente lo que has como lo has dicho y tampoco nos ha gustado que realmente quieras ganar tanto porque quizá este no es tu sitio porque estarás vemos que si te pagamos 30.000 quizá no estarás satisfecho no vas a hacer bien tu trabajo hay que vigilar siempre con lo que estamos señalizando pero al final del día si las cosas se dicen bien y se argumentan la negociación puede plantearse insisto que mucha gente no lo llega a hacer porque los americanos sí que lo negocian lo negocian todo siempre pero aquí a veces es bueno voy a intentar que no se enfade y esta mentalidad un poco de que bueno es mejor un trabajo y no voy a arriesgarlo pero de nuevo darte opciones al máximo darte dos o tres puestos que si este te dicen que no y para poder tensar un poquito la cuerda y a partir de aquí después también plantearlo siempre de la forma más honesta y más sincera posible al final de nuevo estamos negociando con personas y nada si puedes llegar a convencerles porque te mereces esto tan simple como esto y les convences siempre desde con argumentos pero también con tu parte más emocional si puedes convencerles que te mereces un salario más alto por qué no preguntar no hay un peligro grande diría yo siempre se puede negociar todo genial pues ya hemos hablado de todo el proceso de encontrar trabajo pues hemos hablado del currículum de la carta de presentación de la entrevista de la negociación y ahora quiero preguntarte por lo que pasa después que al final es como lo más importante después de que te hagan una oferta y tú la aceptes pues lo que ocurre es que empiezas a trabajar en la empresa y al final hemos dicho que pues lo bien o mal que hagas tu trabajo de alguna manera va a determinar cómo va a ser tu carrera profesional porque si al final si lo haces bien pues te van a ascender te van a subir el sueldo te van a recomendar incluso si dejas la empresa digamos que se te van a abrir la puerta a nuevas oportunidades mientras que si lo haces mal no solo te van a despedir sino que además vas a tener que justificar ese despido en futuras entrevistas de trabajo de por qué te despedieron a los dos meses que qué pasó ahí así es que la pregunta que te quiero hacer ahora es que qué hay que hacer para que te vaya bien en tu empresa es cuestión de habilidad y de lo bien o mal que hagas tu trabajo es todo politiqueo como dicen algunos sobre todo en las grandes empresas o cuál es el secreto bueno no hay que ignorar la parte del juego político que está allí y que explica en gran parte sobre todo en las grandes multinacionales porque algunos perfiles que algunos son incluso incompetentes terminan en las posiciones más altas porque realmente la política puede abrirte puertas y tú tienes que jugar este juego al menos si quieres si quieres trabajar en una empresa de más de 100 trabajadores tienes que tener claro que la política este politiqueo será una parte relevante de tu trabajo y si no te gusta puedes buscarte a otro sitio pero este politiqueo está en todos sitios incluso en Silicon Valley así que incluso en las empresas más eficientes con los trabajadores más capacitados al final del día quien se lleva la promoción no es siempre una meritocracia en el sentido de que no es el que está mejor preparado a veces es el que se lo ha trabajado mejor el que ha sabido contactar con esa persona el que se ha gestionado el que ha trabajado un poco el terreno dicho esto el politiqueo no puede ser nunca la obsesión al final yo creo que la obsesión debe ser hacer bien tu trabajo señalizarlo que todo el mundo que tengas a tu alrededor pueda verlo y que después también ser un poco ambicioso es decir cuando tú haces algo intentar que los otros no se apropien de tu trabajo y sobre todo cuando eres joven a veces tu jefe si has hecho esto algo muy bien él se puede llevar todo el mérito pero de algún modo es importante señalizar que en las cosas que se están entregando y se están haciendo bien tú tienes gran parte de responsabilidad y después poder presumir de esos logros en otros departamentos de la empresa quizá lo que quiero decir al final es que bueno es importante trabajar bien y yo creo que debería ser lo único importante pero no somos tan ingenuos sabemos que en el mundo de la empresa sobre todo las grandes corporaciones hay mucho politiqueo y hay que aprender a jugar este juego hay que saber jugarlo y después ya es una cuestión de saber también entregar yo al final diría cualquier persona joven es intenta hacer lo que te digan en algún momento si ves la oportunidad intenta hacer un poco más de lo que te dicen intenta entregar algo que no estén esperando intenta siempre ser proactivo pero simplemente cuando te digan necesito esto para este día profesionalidad intenta tenerlo un día antes gestionar las expectativas es decir a veces te dicen ¿cuándo puedo tener esta tarea? perdona te mandan una tarea y tú sin decir nada sin que te digan nada dices vale lo tendré para el viernes pero es que quizá no lo necesitan para el viernes quizá lo necesitan para dentro de tres semanas pero dicen vale pues para el viernes y tú ya estás trabajando como un cabrón durante toda la semana para entregarlo el viernes cuando él ni lo necesita el viernes ¿cuál es la estrategia inteligente creo yo a seguir aquí? vale necesitas esta tarea ¿qué es lo que respondes tú? ah pues vale perfecto me encanta hacer esto ¿para cuándo lo necesitas? ah pues para dentro de bueno pues para dentro de tres semanas te dirá ah vale pues dentro de tres semanas te lo doy ¿qué es lo que haces después? trabajas mucho y lo das dentro de dos semanas lo das una semana antes esto obviamente las expectativas serán siempre positivas porque estarás entregando el trabajo antes y yo te lo entrego antes por si quieres mirártelo lo mejoramos lo corregimos somos un borrador siempre 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 esta actitud profesional que al final del día regresamos a lo del jefe que le meta en el mínimo de problemas a tu jefe y que después también aportes cosas nuevas es decir los trabajadores tienen que aportar cosas nuevas cuando eres muy joven a veces hay muchas ganas de hacer cosas hay que frenar un poco quizá este énfasis porque no eres tan inteligente como crees yo el primero pero a partir de aquí siempre estar abierto a si te dicen de hacer esto hacer un poco más y que no hay reglas aquí para subir tú tienes que crearte tu camino y a veces si quieres jugar siguiendo todas las reglas te vas a perder muchas oportunidades es estar alerta también de que si en algún momento puedes entregar algo distinto entregarlo y después obviamente cobrarte el mérito dejar claro que tú lo has hecho bueno insisto el politiqueo no debería estar allí pero es una realidad y hay que también saber jugar este juego pero la obsesión siempre es hacer bien tu trabajo y poco a poco ir presumiendo de tus logros yo en Microsoft que estuve trabajando cuatro años esta ha sido mi experiencia trabajando en una gran empresa descubrí justamente eso que no dependía todo de lo bien que lo hacía es decir que había más cosas yo me di cuenta de que bueno el digamos hacerlo bien es como el requisito básico como que si no haces bien pues vas a tener problemas eso es lógico el ser profesional entregar las cosas a tiempo con buena calidad etcétera pero aparte de eso como que era muy importante la relación con tu jefe y para mí la clave aquí es ser una persona que le quita problemas a tu jefe no que se los causa sino que se los quita que le hace quedar bien que digamos que piensa en las necesidades del jefe en los problemas que él tiene y tú le quitas problemas y aparte le caes bien como creo que es bueno tener una buena relación con tu jefe porque al final cuando él tenga que decidir algo somos personas y nos importa el que este me cae bien quiero ayudarle esto es como algo algo humano hablando de sesgos esto es algo como que está en nuestra naturaleza y al final no somos objetivos intentamos ser objetivos pero en el fondo siempre entre dos que sean más o menos iguales elegirá el que le caiga bien eso seguro y en tercer lugar el politiqueo me di cuenta de que no era suficiente con hacer bien tu trabajo sino que además tenías que venderlo que tenías que comunicarlo y esto me costó me costó mucho porque yo hacía muy bien mi trabajo y luego en la evaluación como que me quedaba como en la mitad y yo no entendía por qué yo decía ¿por qué me quedo en la mitad? y el jefe me decía es que tienes que tener visibilidad no sé cuánto porque yo yo tengo que justificar que te asciendan a ti y si los otros que van a decidir no saben quién eres claro no te van van a decir ah este ángel que ha hecho no sé qué sí pero no sé quién es no te van a querer ascender ¿no? entonces al final conseguí que me ascendiesen cuando entendí esto y apliqué otra cosa que también creo que es importante que es el ser consciente de que trabajas en una empresa y que el objetivo de una empresa es ganar dinero y que aunque estés una empresa como Microsoft con mucho dinero su objetivo es ganar todavía más dinero y reducir gastos y demás entonces como que desarrollé por mi propia cuenta una herramienta que permitía hacer un trabajo que hacíamos que nos quitaba muchas horas como en muchas menos horas y hice una presentación a la que invité a los distintos jefes para presentarle esto y lo vendí desde el punto de vista de empresa de decir esto nos va a permitir ahorrar horas que nos va a servir para ahorrar dinero a la empresa para dedicar esas horas a otras features que a lo mejor antes no teníamos tiempo de desarrollarlas etcétera es decir no solo comunicarlo sino además comunicarlo con esa mentalidad empresarial de esto va a contribuir a los objetivos de la empresa y ahí fue cuando me ascendieron y hablando con un con un compañero rumano que es así una persona que yo admiro mucho que me ayudó mucho en mi trabajo una vez me llamó me llamaron la atención porque en Microsoft teníamos oficinas y a mí me gustaba trabajar con la puerta cerrada porque a mí me gusta siempre trabajar solo era cuando estudiaba era de estudiar en casa y demás y me llamó un día por teléfono y me dijo mira si quieres subir en la empresa como que está mal visto y que tengas la puerta cerrada porque es como que no quieres hablar con la gente como que estás fuera dices tienes dos opciones una es abrir la puerta y cuando pasa la gente saludar tomar el café no sé cuántos o cerrar la puerta y asumir que que tu progresión en la empresa va a ser mucho más lento y hostia me impactó y me lo explicó me dice yo ahora trabajo en remoto y yo sé que ya para mí es muy difícil en el punto en el que he llegado ya ascender como que ya para ascender en este punto necesitas estar allí en la oficina hablar con unos hablar con otros ya estoy trabajando en remoto lo he preferido porque tengo mi familia y para mí es importante estar aquí pero como que lo acepto como que esto funciona así y eso juegas el juego o bueno puedes salirte del juego pero eso tendrá unas consecuencias de no jugar y fue como un buen buen aprendizaje del mundo de la empresa de hecho ahora lo que me gusta de trabajar por mi cuenta es que lo bien que lo haces tiene más importancia que el politiqueo que era una parte que a mí no me gustaba pero que es necesario y hay que aceptarlo es identificar un poco tu perfil es decir mucha gente está intentando a veces empezar una empresa pero hay gente que tiene el perfil perfecto para quizá vender productos en una tienda de lujo por decir algo y es gente que intenta empezar su propia empresa y ser emprendedor pero tiene el perfil que viviría más tranquilo como comercial vendiendo vestidos de 3.000 euros y es un poco yo creo siempre identificar esto si te ves cómodo trabajando en remoto si te ves cómodo trabajando sin un jefe ver un poco cuál es el juego que puedes jugar mejor y yo creo que hay mucha gente también que a veces por no haber hecho esta reflexión intenta competir en un sitio sin éxito pero al final el problema no es que no le pongan ganas ni le pongan horas es que no están en el sitio correcto y este suele ser a veces la principal barrera a la hora de desarrollar una carrera que no estás en el sitio correcto y lo que tenías que hacer es cambiar hacer una reflexión y buscar otro entorno en el que tu perfil se ajusta más porque no todos tenemos que ser sociables no vas a cambiar a veces puedes forzarlo un poquito puedes intentar jugarlo pero es importante entender en qué entorno puedes encajar mejor y del mismo modo que tu amigo este que trabajaba en remoto ya se veía contento al final es por qué quiero seguir trabajando si ya estoy con mi familia ya tengo también un buen salario voy a seguir desde casa y voy a intentar disfrutar de la vida de esto se trata y a veces también nos pierde la ambición hablamos antes de sesgos esto de la ambición de llegar arriba de todo podría explicarse quizá desde este punto de vista de que era importante hace mucho tiempo llegar arriba de toda la pirámide social hoy en día yo creo que puedes ser muy feliz sin ser el director de la empresa incluso vas a vivir más tranquilo si no eres el director así que replantearse quizá la ambición la ambición es buena y hay que perseguir grandes objetivos pero al final en algún momento es bueno también frenar y aquí también deberíamos ser conscientes de ello sí porque ni todo el mundo puede ser director ni a todo el mundo le gustaría ser director claro que son ambas cosas Joan imagínate que empiezo a trabajar en una empresa y a pesar de todos estos consejos que nos has dado para que me vaya bien a nivel profesional de las cosas que he comentado yo pues no acabo de estar del todo contento no sé pues a lo mejor lo que hago pues no me acaba de apasionar o tengo menos responsabilidades de las que a mí me gustaría o a lo mejor siento que no estoy aprendiendo mucho y empiezo a pensar que bueno que a lo mejor pues quizá estoy en el sitio equivocado me he equivocado de trabajo o incluso de carrera profesional y por lo tanto necesito un cambio en mi vida ¿cómo me recomiendas gestionar esta situación? es decir ¿cómo puedo saber yo si me merece la pena aguantar en la empresa? y es un poco lo que decíamos antes que a veces las cosas llevan tiempo o en qué casos debo asumir lo contrario que pues mira me he equivocado ya está y cuanto antes cambie mejor hablamos antes de racionalidad yo creo que aquí sería un ejemplo donde la racionalidad no siempre es buena consejera y sí que para tomar este tipo de decisiones si las sensaciones son muy malas si tú tienes claro que este no es tu sitio el instinto aquí puede ayudar el instinto suele ser fiable en algunos entornos y este podría ser uno de ellos es decir si tú tienes la sensación no después de tres días pero después de tres o cuatro meses que este no es tu sitio que tú no vas a hacer carrera aquí seguramente el instinto tiene razón y el instinto suele ser correcto de la misma forma que cuando el instinto te dice que este no es tu sitio que deberías buscar un cambio también a veces el instinto si estás saliendo con una chica o un chico hay alguna cosa en el instinto que te dice es que no creo que no va a ir bien normalmente el instinto aquí suele acertar hay otros escenarios en los que el instinto debemos ignorarlo pero sobre todo cuando las sensaciones no son buenas dentro de la empresa y tú ves claro no lo ves quizás los números son buenos porque ganas dinero y todo pero quizás las sensaciones no son nada buenas al final siempre es la señal de que deberías cambiar tampoco tienes que pensártelo mucho es decir podemos hacer algunas inversiones pero el momento en el que te estás planteando un cambio es que algo grave está fallando si realmente fuera un trabajo en el que realmente es muy duro pero tuvieras un plan de carrera y lo que estás haciendo cada día te llevaría a un sitio mejor seguramente no tendrías estas dudas así que en el momento en el que el instinto te está diciendo que este no es tu sitio seguramente ya es el momento de ir buscando otra cosa lo hemos dicho antes en momentos en la vida hay que hacer algunas inversiones y hay que sacrificarse pero como lo tienes muy claro y estás viendo claramente que estás progresando o que estás ganando algo en esta transacción automáticamente aunque sea duro y aunque te levantes cada día muy pronto para trabajar muchas horas tienes claro el objetivo y a partir de aquí no te vas a plantear un cambio pero cuando ves que tú no tienes progresión y que ves que lo que estás haciendo cada día además de que no te gusta tampoco te lleva a ningún sitio claro es cuando hay que buscar el cambio y aquí sí que ya es una cuestión del ego cambiarnos da miedo cambiarnos es reconocer que nos hemos equivocado es reconocer ante nuestros amigos que nos han echado el trabajo quizá que esto no siempre es fácil no vamos a disimudarlo vamos a decir bueno, no sé he buscado un cambio vamos a intentar esconderlo el ego es jodido porque en principio nuestros amigos esperan que nuestras vidas sean perfectas igual que las suyas y yo tengo un amigo coreano que pude cenar con él hace unos dos meses que vino a visitarme en Barcelona y le pregunté ¿a tú te gusta tu trabajo? y desde su mentalidad en Corea me dijo no, no, no me gusta mi trabajo pero pagan bien esta fue su respuesta yo me quedé un poco vale, este tío me acaba de decir que no le gusta su trabajo yo en mi cultura nunca hubiera dicho esto de esta manera hubiera dicho bueno, el trabajo está bien pero bueno, estoy buscando un cambio él me dijo no, no, no me gusta mi trabajo pero me iba a llevar a un sitio mejor y creo que voy a conseguirlo a través de ese trabajo el tío lo tenía clarísimo era como un robot era una máquina que tenía claro que ese trabajo ahora no era perfecto pero que después le llevaría a un sitio mejor bien, para él le funcionaba para otra persona quizá no para otra persona hay que evaluarlo todo exactamente qué es lo que quieres en la vida si quieres dinero si quieres tiempo para tu familia si quieres tiempo para tus amigos si quieres viajar por el mundo yo creo que depende también de las culturas pero que es una cuestión de luchar contra el ego porque nos hemos construido una historia de éxito delante del espejo de que todo va bien y que todo es perfecto pero todos somos vulnerables todos tenemos nuestras contradicciones todos tenemos nuestros problemas y que al final es una cuestión de abandonar de no tener miedo a dejar un trabajo por muy bien que paguen pero es que realmente es complejo no es una prisión no hay nada que te impida dejar algunos trabajos bueno y tú lo sabrás mejor que nadie Ángel pero a veces se generan esas dinámicas que también empiezas a ganar mucho dinero también la presión familiar la presión incluso de los amigos que es como porque vas a empezar este proyecto loco yo creo que es el ejemplo perfecto y obviamente tú puedes tener un escenario en el que no estás en una prisión en el que puedes dejar el trabajo mañana nadie te obliga a trabajar pero no sabes muy bien por qué sigues trabajando y por inercia quizá no te das cuenta ya llevas 20 años trabajando en algo que no te gusta aquí sí que yo creo que somos responsables de nuestra felicidad tendríamos que intentar ser honestos y en el momento en el que las sensaciones no son buenas quizá un día pero si se repite a lo largo del tiempo y no son buenas durante dos meses seguidos normalmente es la señal que hay que cambiar y no tener miedo a dar este cambio porque en los cambios vamos a poder encontrar otras cosas y de nuevo no puedes planear mucho qué es lo que te va a gustar y qué es lo que no pero que sí puedes controlar la decisión de que cuando no estás cómodo en un sitio buscar otra cosa aquí sí que puedes controlarlo al 100% y yo creo que a veces no dejamos algo por miedo al que dirán y por miedo a romper la historia de éxito que yo me había construido sobre mi ego yo un poco las dos situaciones que he visto más a menudo son por un lado la gente que no tiene paciencia es decir que llega al trabajo y a los tres días dice mira esto no me gusta no estoy contento no sé qué y es como vale dale un poco de tiempo que acabas de llegar es que todavía no sabes ni hacer el trabajo no conoces a los compañeros no tienes información como para evaluarlo de manera realista o a lo mejor tus expectativas son irrealistas que piensas que todos los días todas las ocho horas que estés en la oficina te tiene que apasionar lo que haces y habrá cosas que te gusten más cosas que te gusten menos porque esto pasa en todo esto es un lado y por otro lado están lo que comentabas antes un poco de la jaula dorada que se llama de eso estás ahí en un trabajo que no te gusta pero te pagan bien no sé qué y en ese sentido yo he visto que la situación más peligrosa es cuando estás en un punto en el que estás jodido pero no estás demasiado jodido como que tienes ahí el fuego que te está quemando pero tampoco te está quemando tanto como para levantarte y salir corriendo entonces como que lo aguantas lo aguantas y van pasando los años van pasando los años como que cada vez has invertido más cada vez te cuesta salir más por motivos sociales por una serie de motivos y al final pues te quedas ahí a pesar de tu ser infeliz son un poco como los dos extremos que yo he visto más en la gente Genial pues te quiero preguntar ya por el último punto del tema carrera profesional que lo hemos comentado en varias preguntas pero creo que no lo hemos tratado en profundidad y es el dinero el salario y quería preguntarte que qué papel consideras tú que juega el dinero a la hora de crear una carrera profesional y sí ya hemos comentado pues eso que al principio cuando estás empezando pues que quizá no es lo más importante y que en general pues no debería ser la prioridad y demás pero así a nivel general ¿cómo lo ves tú? por ejemplo ¿es mejor elegir un trabajo en el que te paguen mucho o a lo mejor un trabajo en el que te paguen menos pero te gusta un poco más? ¿cómo qué prioridad le tenemos que dar exactamente y qué papel juega? yo sigo pensando lo que he dicho antes al principio de una carrera el dinero no debería ser prioritario y y esto obviamente conlleva una serie de problemas pero la prioridad siempre es crecer la prioridad es ponerte en entornos en los que puedas desarrollarte y el dinero va a llegar el dinero si estás haciendo algo que tiene sentido y algo que el mercado demanda vas a terminar siendo bueno y al final el dinero va a terminar viniendo pero bueno yo diría con el dinero la relación es compleja es jodido porque el dinero viene cuando no seguramente a veces puede venir de golpe cuando ya no lo necesitas tanto ¿no? pero el dinero al final para vivir necesitamos pagar una serie de facturas y el dinero estamos trabajando para ganar dinero aunque este no es el único objetivo también buscamos un trabajo que nos den un sentido y que nos dé que nos dé también satisfacción ¿no? pero yo creo que el dinero es un buen medidor es decir si estás añadiendo valor si estás ayudando a alguien que no ganes dinero podría ser una señal de alarma de que realmente quizá no lo estás haciendo suficientemente bien preferimos pensar a veces que no es que todavía no gano dinero pero porque este producto necesita un mejor marketing a veces la señal de que algo no genere dinero es que realmente esto no es necesario ¿no? así que ante cualquier proyecto empresarial o cualquier proyecto de carrera que alguien decide empezar yo diría que no sea una obsesión ganar el dinero al principio pero en el medio plazo hay que yo creo que tener algunos objetivos a nivel monetarios porque el hecho de ganar dinero significará que lo estás haciendo bien es una señal realmente has conseguido el objetivo que estás buscando y obviamente no se puede ignorar ¿no? la vida no vamos a ser tan poco ilusos aquí la vida con dinero es más fácil el dinero compra tranquilidad el dinero compra la seguridad el dinero compra sobre todo libertad el dinero te permite decir que no te permite controlar tu vida y un escenario en el que tengas tampoco seas exageradamente millonario pero en el que tengas dinero puedes aumentar muchísimo tu calidad de vida ¿no? así que mi objetivo obviamente es el objetivo de todo el mundo yo creo que debería ser ganar más dinero pero también controlar la ambición hay un momento en el que tampoco necesitas comprar tu yate seguramente pero ganar más dinero siempre para mejorar en calidad de vida pero también para confirmar que tu trabajo está ayudando a la gente si es que ¿qué estás dispuesto a pagar? ¿cuál va a ser el coste para ti de ganar más dinero? habrá veces que te compense y habrá veces que no te compense eso también lo tienes que tener en cuenta coste de oportunidad en economistas si quieres ganar si quieres la promoción significará que podrás ver a tu hijo quizá 10 horas menos a la semana pensar si realmente quieres ganar 2.000 euros más al mes y dejar de ver a tu hijo en los años sobre todo cuando es más pequeñito 10 horas a la semana es calcularlo todo y no hay una decisión clara para todo el mundo será distinta pero el coste de oportunidad intentar siempre tenerlo encima de la mesa porque a veces decidimos por inercia me toca una promoción y por tanto voy a cogerla pero planteate ¿realmente necesitas esta promoción? seguramente decir que no una promoción es raro porque te están ofreciendo subir pero siempre plantearte exactamente cuál es el coste de oportunidad en todas las decisiones de carrera que se te plantean si justo este este fin de semana hablaba con con una amiga que tenía un muy buen trabajo en Madrid y que lo había dejado hace un par de años para poder trabajar en remoto y mudarse a su ciudad porque tampoco le gustaba mucho vivir en una gran capital y decía que a ella le había merecido la pena decía que no tenía ninguna intención de volver donde estaba antes que no lo cambiaría porque sí, a lo mejor cobro tres veces menos pero bueno gano otras cosas gano en libertad en dedicar tiempo a mis hobbies en estar más tranquilo en trabajar en un proyecto en el que creo como que hay variables que hay que tener en cuenta más allá del dinero el dinero es una de ellas que es importante es nadie lo niega pero es solo una variable y no necesariamente la principal sobre todo a partir de un cierto punto de ingresos que es donde tiene menos importancia Genial Joan pues muchísimas gracias por esta masterclass sobre carrera profesional a mí me ha parecido muy interesante he aprendido muchas cosas y estoy seguro de que a los oyentes les ha ayudado un montón imagino que este es el tipo de material que tratas en Cardinal en tu curso de carrera profesional obviamente pues mejor organizado con sus slides en mucha más profundidad porque aquí al final simplemente hemos estado charlando así que aprovecho para recordar a todos los que nos están escuchando a todos los oyentes que estáis a punto de empezar la tercera edición del curso que lanzaréis en julio de 2019 y que quien esté interesado en saber más pues que entre en viveralmáximo.net barra Cardinal y ahí encontrará toda la información y además podrá suscribirse a una lista de correo puede dejar el email para los días previos al lanzamiento vais a mandar unos emails pues con información sobre carrera profesional pues temas similares a los que hemos estado tratando y que pienso que bueno que puede ser muy interesante recibirlos y también recuerdo que Johan ha sido tan amable de ofrecer una oferta especial a los seguidores de Vivir al Máximo y a los oyentes del podcast así que si decides apuntarte a Cardinal después de ver el curso después de recibir estos emails pues te convence ves que es lo que lo que quieres pues que puedes utilizar el cupón Vivir al Máximo y ese cupón te dará un descuento de 100 euros sobre el precio final y Johan te voy a liberar ya después de esta de esta maratón pero tres preguntas rápidas antes de terminar la primera es sobre libros hemos mencionado ya algunos algunos libros recomendados que han salido en la conversación pero de todos los libros que has leído tú a lo largo de tu vida ¿cuáles han sido los tres que tú dirías que todo el mundo debería leer sí o sí? pueden ser de economía de carrera profesional de ficción de lo que sea pero libros que tú dijese yo que sé si fuese el ministro de educación y como que obligase a todos los españoles a leerse estos tres libros ¿cuáles serían? bueno obligar a todos los españoles lo veo más peligroso pero empezaría con un libro de Taleb que se llama Antifrágil y Antifrágil es un libro sobre cómo estructurar también una carrera en un mundo que no podemos entender y mucha gran parte de la filosofía de Cardinal en parte viene obviamente de estas ideas del final de no tener un escenario en el que tengas que planear demasiado sino que simplemente tengas un perfil que en la incertidumbre esté cómodo si tuviera que recomendar dos libros más seguramente ya mencionado durante la charla el del Carnegie yo creo que es un libro diría obligatorio es de sentido común pero son las cosas que creo que todos podemos hacer un poco mejor para ganar ya no para ganar contactos que este obviamente es la consecuencia pero simplemente para ser mejores ciudadanos y para generar relaciones más honestas y más profundas y si tengo que decir un tercer libro no sé si iría por una novela al final había esa idea interesante en carrera que está bien leer novelas porque te permiten ponerte en la piel de otras personas sin tener que vivirlo es decir estamos hablando de situaciones de decisiones complejas que a veces se pueden tomar solo una vez en la vida algo como si tengo que casarme o si tengo que tener hijos o no y el hecho de leer una novela cuando está muy bien contado la verdad es que puedes terminar viviendo exactamente esta experiencia sin tener que tomar tú esa decisión entonces había esa idea de que a la hora de diseñar una carrera cuando tienes 18 años y tienes enfrente un escenario en el que no lo puedes testear todo porque hay algunas decisiones que obviamente se toman o no se toman no puedes testear lo de tener hijos puedes mirar un poco de qué va pero una vez has decidido tener hijos te tienes que comprometer al 100% después así que leer novelas alguien decía no sé dónde salía la idea pero no es mía que podía ayudarte a tomar estas decisiones trascendentales a lo largo de una vida y si vamos con novelas la verdad es que hay muchos libros que me gustaría recomendar pero no sé seguir con bueno con Albert Camus quizá del extranjero que es una novela muy cortita pero donde hay hay un tipo que empieza la novela que tiene que ir al funeral de su madre y empiezan a pasar cosas y realmente me encantó cómo pensaba este filósofo francés y cómo veía el mundo desde un punto de vista un poco es un poco deprimente pero a la vez puede ser los existencialistas ya sabes cómo son de mí es un poco no deprimido pero como quizá nada tiene sentido pero a la vez había algunos puntos de la novela que realmente eran muy bonitos y yo creo que pueden ayudar a tomar mejores decisiones fenomenal pues pondremos enlaces a estos libros en el post que acompañe al episodio para que la gente los pueda descargar si les parece interesante yo el tercero la novela no me la he leído pero los otros dos sí los recomiendo también totalmente tiene las novelas si vas con Albert Camini tiene la famosa de ser extranjero es muy cortita son yo creo que 80 páginas y después tiene una muy famosa que a mí me encantó disfruté mucho que es La peste La peste es una novela también hay una una plaga de peste en una ciudad del norte de África y cuenta las vidas de los protagonistas pero yo lo viví leyendo estas novelas terminas metiéndote en el papel de los protagonistas y terminas viviendo lo que ellos viven y ya que estamos recomendando novelas que me apetece recomendar otra un clásico que es La conjura de los necios que está escrita por un tipo que es su única novela que escribió de hecho el pobre hombre murió sin saber que su novela había sido un éxito pero una vez su madre intentó publicarla después de que muriese y una vez la publicaron terminó siendo un éxito instantáneo es una novela es una historia divertidísima que transcurre en Nova Orleans con un personaje realmente rocambolesco que se llama Ignatius y se llama La conjura de los necios yo quizás una novela para te ríes a carcajadas es acojonante esa novela si, si esta si me la he leído es muy divertida también la recomiendo genial Joan hemos hablado de tu pasado hemos hablado de tu presente pero no nos has contado nada de tu futuro más allá del lanzamiento este de Cardinal ¿qué planes tienes para los próximos meses? ¿te vas a ir de vacaciones a algún sitio? ¿tienes pensado lanzar algún proyecto nuevo aparte de Cardinal o hacer algún gran cambio en tu vida aunque imagino que para eso estarás esperando a enero ¿vas a dar algún curso nuevo en la universidad? cuéntanos la verdad es que preparando el lanzamiento de Cardinal preparando unas vacaciones quizá en Rusia unas tres semanitas en Rusia a ver si si puedo si puedo escaparme y preparando ya en septiembre los mismos proyectos que tengo ahora encima de la mesa así que sin grandes cambios pero intentando hacerlo todo un poco mejor seguro que en enero ocurre algo y en enero el cambio de nuevo los turrones no sé qué llevan y bueno ya para finalizar ¿hay algún consejo recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes? sí al final es equilibrio entre persistir que decíamos antes y abandonar pero sobre todo el error suele venir a veces porque no abandonamos suficiente así que sobre todo al principio de una carrera no tener miedo a cambiar no tener miedo a probar distintas cosas todo se termina conectando pero no se terminará conectando si no ha sido suficientemente valiente y para para probar distintas cosas y yo creo que a veces nos ponemos demasiada presión queremos construir como la vida perfecta lo veo mis estudiantes de la Pompeu Fabra tienen como los cuatro años perfectos están construyendo una vida en la que nunca se ha perdido tiempo en la que después de la carrera empezarán a trabajar aquí después de trabajar aquí harán un MBA y en el que no hay demasiado rol para cosas inesperadas yo creo que es importante darnos este perfil este perfil en el que no planes tanto en el que no tengas quizá un perfil perfecto pero tengas un perfil diferente y no obsesionarte si un año quizás has perdido medio año haciendo algo siempre que haciendo esto hayas mejorado hayas perdido algunas cosas seas hoy una mejor persona hay esta obsesión en no perder un solo minuto en la productividad por la productividad y yo creo que es importante darnos tiempo para encontrarnos para pensar que queremos y a partir de aquí diseñarte un escenario con el que puedas probar muchas cosas y puedas al final encontrar qué es lo que realmente quieres pues bueno Joan yo creo que este es un buen punto para terminar esta conversación ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti? pueden encontrar información si googlean mi nombre me encontrarán en Twitter estoy activo casi cada día Joan Tuvau todo junto mantengo abierta la web de Gods and Glory que es joan.tvau en el dominio de Tumblr pueden encontrarlo también en Google si googlean mi nombre saldrá Twitter y el Tumblr el Gods and Glory en las primeras opciones y de momento estos son los canales que tengo abiertos prefiero mantener mi comunicación estoy siempre abierto cualquier persona que quiera mandarme un mail puedo hacerlo a la dirección de la universidad que es joan.tuvau arroba upf.edu siempre me gusta recibir bueno siempre contestaré cualquier mail y también tengo los direct messages abiertos en Twitter así que encantado de contactar con cualquier persona a la que considere que puedo aportar algo y nada simplemente también la web de Cardinal donde se cuenta el proyecto a nivel de diseño de carrera genial pues en el post que acompañará el episodio pondremos todos los enlaces que has comentado al Twitter a tu blog también a Cardinal pues para quien haya escuchado esta entrevista y quiera seguirte o leer más sobre tu trabajo puede hacerlo y joan de verdad muchísimas gracias por este rato juntos lo he disfrutado mucho como siempre es muy interesante hablar contigo y un super placer un placer ángel como siempre un poco engansado pero ha sido intenso y realmente muy gratificante muy divertido espero que nos veamos muy pronto ¿cuál va a ser el próximo restaurante al que vamos a ir? tenemos una lista pendiente vamos a vamos a intentar hacer uno nuevo o alguno que nos haya gustado vamos a repetir tenemos que volver a Loja Santa ahora que como lo cambiaron que seguro que ese nos gustó mucho el cochinillo aquel yo todavía lo recuerdo Hoja Santa suena bien para mí genial pues nada a ver si cuando en julio vuelva de la República Checa hablamos y buscamos una fecha para que nos venga bien a los dos para darnos ese homenaje que lo he dicho que muchísimas gracias por concederme esta entrevista un abrazo muy muy grande y que disfrutes mucho del verano estamos en contacto gracias a ti hola hola Ángel al habla otra vez muchísimas gracias por escuchar este episodio número 21 de una vida a tu medida como siempre en una vida a tu medida punto com barra 21 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos a las webs y a los libros que hemos mencionado Joan y yo durante nuestra conversación además te recuerdo que Joan está a punto de lanzar una nueva edición de Cardinal su curso intensivo para ayudarte a tomar mejores decisiones en tu carrera profesional así que si estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes muy claro de qué te gustaría trabajar si no quieres cambiar de sector pero sí que te interesaría conseguir un puesto más alto o si simplemente quieres estar mejor preparado para un mercado laboral cada vez más incierto te animo a que entres en viviralmaximo.net barra Cardinal y que te suscribas de manera totalmente gratuita a la lista de correo para recibir toda la información y si finalmente decides apuntarte al curso que por supuesto no es obligatorio no te olvides de usar el cupón viviralmáximo escrito todo junto ya que usándolo conseguirás un descuento importante sobre el precio final eso es todo por mi parte un abrazo muy grande recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio